En consecuencia, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sicilia. Gracias, señor presidente. Señor Álvarez Casco, buenas tardes. Quisiera primero preguntarle cuál fue el cargo que tuvo usted en el Partido Popular. Si no tenemos mal entendido, usted fue secretario general del Partido Popular desde enero del año 89 a enero del 1999. ¿Fue así, señor Cascos? Así es. ¿Y en su etapa quién era el responsable de las cuentas, de las finanzas, de las cuestiones económicas dentro del Partido Popular? Quien establecía los estatutos del partido, que era el tesorero. ¿Y qué persona era el tesorero? El tesorero en el año 89 era Rosendo Naseiro y en el Congreso siguiente, después de su cese, le sustituyó Álvaro Lapuerta. ¿En qué año lo sustituyó Álvaro Lapuerta? Pues en el Congreso siguiente, que fue en el año 90. ¿Y en el siguiente Congreso? ¿Puedo decir en qué año fue? En el Congreso del año 90. ¿Y hasta qué año estuvo el señor Lapuerta? No, en el año 90 volvió a ser nombrado, fue el Congreso de Sevilla, volvió a ser nombrado tesorero. En el año 93 fue cuando se produjo el nombramiento del Congreso de Álvaro Lapuerta. Por tanto, del 89 al 93, ¿quién fue el tesorero? Hasta que el señor Naseiro renunció al cargo, o cesó el señor Naseiro. Y después el cargo quedó vacante hasta el año 93. Por tanto, entiendo que el cargo de tesorero quedó vacante desde el 89, que el señor Naseiro renuncia, deja este puesto, hasta el 93. Desde el año 90 hasta el año 93. Por tanto, ¿nadie se encargaba de las cuentas en el Partido Popular en esos tres años? Con el cargo de tesorero, no. En funciones. ¿Quién lo hacía en funciones? El secretario general. ¿Qué era usted? Eso es. Por tanto, usted era el responsable de las cuentas del Partido Popular, no con el cargo de tesorero, sino con un cargo superior, que era el de secretario general. Entiendo que por eso es por lo que se hizo cargo, porque en la jerarquía de su partido sería superior. ¿No lo confunda usted el desempeñar en funciones? No, no lo confundo. Le pregunto. Le iba a preguntar. Ya, pues yo le hago la aclaración. No, pero si yo le agradezco, señor Cascos, que usted me aclare algo que todavía no le he preguntado. Pero le iba a decir que usted, en esos tres años, del 90 al 93, asume las responsabilidades y las funciones que tiene el tesorero, aún sin serlo. Por tanto, es usted tesorero en funciones, dado que usted en la jerarquía de la estructura del PP tiene un cargo mayor y, por tanto, es el que se hace cargo en esos tres años de las cuestiones económicas del Partido Popular. No, las cuestiones económicas se llevaban en la organización económica del partido. Porque no sé si usted confunde desempeñar en funciones con tener el cargo. Yo también he sido vicepresidente del Gobierno y algunos días he desempeñado en funciones el cargo de presidente, pero nunca he sido presidente. O por lo menos no he presumido de ser presidente. En esos tres años, señor Cascos, cuando había que hacer algún tipo de gasto importante, alguna campaña electoral, ¿era usted quien lo autorizaba? No, los presupuestos los aprobaban los órganos del partido y si había alguna firma que correspondía a quien desempeñara las funciones de tesorero, pues probablemente la hacía yo. Pero el partido funcionaba con normalidad, porque es un partido normal. Sí, sí, yo no entro en eso, señor Cascos, yo le estoy preguntando una cuestión. Y las normas son los estatutos. Sí, yo le estaba… Si alguna vez se le citaba una firma, supongo que estamparía la mía, sí. Bien, por tanto, usted estuvo firmando algunos de los gastos que pudieran producirse en esos tres años en los que usted hacía las funciones de tesorero. Los que fueran imprescindibles de esa firma, con toda seguridad. Bien. Por tanto, ¿sabía usted de las cuestiones económicas del Partido Popular? Porque durante tres años tuvo que conocerla, entiendo que con cierto detalle, dado que era quien tenía este papel en funciones, llegando incluso a firmar y autorizar que se hicieran diferentes gastos. Una vez que usted deja este cargo en funciones, es el señor Lapuerta quien lo retoma. Le quiero preguntar, ¿en este tiempo en el que usted conoce de los gastos del Partido Popular en detalle, se pagaba algún sobresueldo? Es decir, aparte del sueldo que pudiera recibir algún cargo del Partido Popular, ¿se cobraba? ¿Usted autorizó, firmó algún sobresueldo a alguno de los dirigentes del Partido Popular? En el Partido Popular, no sé lo que usted llama sobresueldos, existían sueldos, sueldos que tenían el correspondiente soporte presupuestario y el soporte legal desde el punto de vista fiscal y que, además, supongo que cada uno de los perceptores lo incluía en sus declaraciones de la RETA. Por lo tanto, eso siguió funcionando con absoluta normalidad. Vale. ¿Usted, por ejemplo, cobraba un sueldo del Partido Popular por su responsabilidad como secretario general? Desde el año 1986, que yo llegué al Congreso de los Diputados y fui secretario del Grupo, siempre tuve, por mi dedicación especial, primero al Grupo y luego al Partido, un sueldo, además del de diputado. Bien. Por tanto, ¿usted estuvo cobrando un sueldo del Partido Popular? ¿Hasta qué año estuvo cobrando un sueldo del Partido Popular? Bueno, del Partido Popular, desde que se creó el Partido Popular y como usted sabe... Bueno, sí, anteriormente era de Alianza Popular. Yo le estoy preguntando si usted recibió un sueldo del Partido Popular por su responsabilidad, por las responsabilidades que usted tenía. ¿Hasta qué año estuvo cobrando ese sueldo? Hasta el año 1996, que me incorporé al Gobierno. Por tanto, siendo usted miembro de las Cortes Generales, estuvo cobrando un sueldo del Partido Popular. Efectivamente. Dejó de cobrarlo una vez que usted se incorporó al Gobierno de la Nación. ¿Usted autorizó algún otro sueldo de algún otro cargo relevante del Partido Popular en aquel momento? No, yo no había autorizado ni desautorizado. El funcionamiento del Partido continuó funcionando con la misma normalidad que había funcionado hasta ese momento. Yo no introduje cambios en el desempeño de las funciones de tesorero durante el tiempo en el que a mí me correspondió desempeñar en funciones esas responsabilidades. Bien, en su etapa de secretario general conoció al señor Lapuerta, porque estuvo siendo el tesorero. Después al señor Bárcenas, que estuvo también junto con el señor Lapuerta llevando a cabo los trabajos dentro del área económica o de tesorería de su partido. ¿Qué opinión le merecen tanto el señor Lapuerta como el señor Bárcenas? ¿Usted que pudo conocerlos? Yo puedo hablar de los que conozco. Sí, claro, evidentemente, es por lo que le pregunto. De los que yo conozco y de la relación que yo he mantenido con ambos, su comportamiento ha sido intachable. Su relación conmigo y con otros compañeros ha sido siempre muy correcta y, por lo tanto, yo nunca he visto durante el tiempo que he tenido relación con ambas personas, entre el 89 y el 99, que tuve responsabilidades directivas en el partido, no he visto nunca ninguna actividad merecedora de reproche. ¿Cree usted que el señor Bárcenas montó o puso en marcha o creó una caja B dentro del Partido Popular, una caja B al margen de la legalidad, opaca, al margen, insisto, de lo que establece la ley para que esta caja B sirviera para financiar de manera opaca al Partido Popular? ¿Cree usted que esa caja B la montó el Partido Popular? Nunca conocí nada ajeno a la contabilidad oficial del Partido Popular que auditaba el Tribunal de Cuentas. Yo le pregunto por si usted cree si el señor Bárcenas montó. Ya nos queda claro que en su etapa usted no lo vio. Yo le digo si usted, después de conocer al señor Bárcenas, del trato que tuvo con él, de decirnos que ha sido una persona que en su trato con él ha sido seria y ha trabajado bien con usted, si usted cree que el señor Bárcenas ha montado una caja B porque es de lo que se le ha acusado. Es que las suposiciones pertenecen, yo no soy abogado, pero algunas ideas generales sí conozco. Eso es propio, las suposiciones son propias de los procedimientos inquisitoriales. Los procedimientos acusatorios, al que usted, lógicamente, se tendrá que atener, se basan en datos, en hechos, en informaciones, no en suposiciones o en conjeturas. Y, por lo tanto, no me pida a mí que yo participe en el procedimiento inquisitorial que, eventualmente, podría usted tener interés en desarrollar en este momento. No, yo no, señor Cascos. Seguramente la justicia. Un juez acusa al señor Bárcenas de haber montado una caja B que financiaba al Partido Popular de manera irregular. Hay una sentencia que acusa al Partido Popular de haberse financiado de manera irregular. ¿Qué opinión le merece esa sentencia? Mire, me merecen las mismas que cuando estaba en el ejercicio de las funciones que usted desempeña, nos encontramos con sentencias que afectaban a sus compañeros del Partido Popular. Sí, yo le estoy preguntando por esta en concreto, señor Cascos. Sí, sí, pero yo le voy a contestar para que sepa usted que no todos somos iguales. En este Congreso nunca comparecieron ni el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Felipe González, ni el vicesecretario general, Alfonso Guerra. Y no le voy a detallar los contenidos de las sentencias. Es más, no hubo comisión de investigación. Hubo una comisión no permanente para estudiar normas para mejorar la financiación de los partidos políticos. Es decir, en las antípodas de lo que ustedes en este momento, a mi juicio, con grave perjuicio de esta institución parlamentaria, están haciendo, en colaboración, por supuesto, con otros grupos con los que ustedes tienen la relación política que les permite estar gobernando. Seguramente, señor Casco, el perjuicio para nuestra democracia sea el que haya un partido mencionado en una sentencia que dice lo siguiente y por el cual le pedía opinión. Yo entiendo que usted no quiera contestar, está en su derecho. Yo no voy a dejar de preguntarle lo mismo para que al menos quede claro que usted tiene gran experiencia política, da esas largas cambiadas. Pero, como le digo, yo no le pregunté por lo que ocurrió aquí en este Congreso tiempo atrás, sino por una sentencia en concreto, que seguramente ha hecho mucho más daño a la democracia que esta comisión de investigación. Una sentencia de la sección segunda de lo penal, de la Audiencia Nacional, que considera acreditado que entre el 99 y el 2005, entre las empresas de Correa y el Partido Popular, se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública. Yo le pedía la opinión acerca de esta cuestión, dado que el señor Bárcenas está implicado en estos procedimientos y que usted nos ha dicho que le parecía una persona seria, le preguntaba, insisto, si usted creía que el señor Bárcenas había montado un sistema de financiación paralelo, en B, oculto, ilegal, que sirviera para financiar al Partido Popular, y qué opinión le merecía que el partido al que usted perteneció y de que fue el secretario haya sido juzgado y, en este caso, sentenciado de no muy buena manera. Bueno, como entiendo que usted va a volverme a contar lo mismo, sí le quisiera preguntar. En esta sentencia a la que he hecho referencia, señor Cascos, habla de un sistema acreditado a partir del año 99, cuando usted deja de ser secretario general del Partido Popular. ¿Estableció usted dentro del Partido Popular algún tipo de control para que no se pudiera dar financiación irregular, para poderla detectar en caso de que hubiese algún tipo de financiación ilegal que pudiera llegar al Partido Popular? ¿Estableció usted como secretario general algún mecanismo para poderlo detectar? Yo no tenía que establecer esos mecanismos porque esos mecanismos estaban en las leyes. Y ya le he dicho que el Partido Popular es un partido normal. Normal viene de norma. La norma interna son los estatutos, la norma general son las leyes. No sé si ustedes tienen que dictar normas especiales para que se cumplan su propia normativa interna o las leyes, pero yo creo que está usted en un pequeño error de planteamiento al hacer esta pregunta. Porque, claro, usted me pregunta si el Partido Popular cumplía las leyes. Mire, yo no tuve que hacer nunca esto. Yo nunca tuve que hacer esto, señor diputado. Quiero que lo lea con detalle. No, no, no. Es que es muy importante saber… Señor Casco, no se equivoque. Yo vengo aquí a preguntarle. Y yo a contestarle. Usted sí quiere que conteste. Pero, desde luego, yo lo que no voy a hacer es leer lo que usted quiera que yo lea. Pues se lo voy a leer yo. Eso, téngalo usted muy claro. Porque, entre otras cosas, señor Casco, yo estoy aquí para preguntarle. Es usted el que comparece ante esta comisión. No se le olvide, señor Casco. Y soy yo el que le formula las preguntas. Si usted quiere, las contesta. Si no, no, señor Casco. Pero no vamos a entrar en ese juego. Hace tiempo que usted dejó de ser ministro y, por tanto, yo no voy a aceptar ese juego ante esta Cámara y mucho menos ante este portavoz. Señor Casco, continúo con las cuestiones. No se preocupe que conteste. No, no, no. Hay tiempo para contestar. Continúo con las cuestiones. Insisto, hay una sentencia de la audiencia en la que habla de un sistema eficaz de corrupción institucional. Por tanto, es evidente que el Partido Popular se ha asaltado las leyes. Porque hay una sentencia en la que ha sido declarado culpable por haberse asaltado esas leyes. Yo le preguntaba si usted había establecido algún tipo de control en su época para que no se produjera lo que luego después se produjo, una vez que usted sale del cargo de secretario general. Porque la sentencia es clara. Habla de un sistema creado a partir al menos del 99, cuando usted no es secretario general. Por eso quería preguntarle si usted antes había establecido algún tipo de mecanismo. porque, desde luego, a partir del 99, si lo hubo, se saltó. Y si no lo hubo, pues evidentemente lo que se saltaron fueron las leyes. Mire, quisiera preguntarle, en este caso, por alguna de las manifestaciones del señor Bárcenas. El señor Bárcenas, en su declaración, al que usted nos acaba de decir, que lo considera una persona seria, que estuvo trabajando con rigor con usted, el señor Bárcenas declara ante el juez Ruz lo siguiente. Le pregunta al magistrado. En el año 94, abril del 94, pone, en los que todo el mundo ha conocido como los papeles de Bárcenas, pone en esos papeles, entrega F a C 10 millones. Y el señor Bárcenas contesta. Francisco Álvarez Cascos. El magistrado, vuelve a preguntarle, le dice, ¿esto en concreto se lo entregó el propio señor Cascos a usted y al señor La Puerta? Y el señor Bárcenas pregunta, ¿qué año es? Y el juez le dice, 94, abril del 94. Y Bárcenas dice, sí. Y si no pone nada más, es que no nos dijo quién lo había dado, quién había dado el dinero. Le pregunto, ¿entregó usted 10 millones de euros en abril del 94 al señor Bárcenas? No, pero voy a contestar a la primera pregunta que me ha hecho. No, yo le pediría que me contestara a las preguntas que yo le hago porque tengo un tiempo tasado. No, mire, señor Cascos, no. Yo tengo un tiempo tasado, ¿sabe usted? Y, por tanto, me parece que usted quiere hacer las diatribas que quiera. Me ha hecho una pregunta muy concreta. Sí, pero las preguntas que le interesan a este portavoz, si ya carecen de interés para el mismo, pues mire usted, la doy por contestada, se lo agradezco mucho. No, mire usted, la doy por contestada, se lo agradezco. Yo no puedo pedir que el compareciente, si tiene interés en contestar a las preguntas, contesto. No, pero mire usted. Lo que siempre le pide, le diré, es que tenga que ver con la pregunta. Señor presidente. Me ha hecho una pregunta muy concreta sobre si yo he dado alguna norma para que se cumplan las leyes. Se lo voy a explicar al señor portavoz. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mire usted, cada uno tiene su propio estilo para actuar en función de sus responsabilidades. Yo me encontré en el año 1996 con esta situación, por la que no sé por qué no se ha interesado nadie, porque igual que se empieza en el 96, se puede empezar en el año 91. Entonces, lo que algunos hemos hecho no es dedicarnos a pregonar ni a dar instrucciones ni declaraciones en prensa. Lo que hemos hecho en el año 96, coja usted el diario de sesiones de esta Cámara del 15 de junio, es anunciar la modificación de los pliegos de condiciones, en junio del año 2000. Modificamos los pliegos de condiciones para introducir objetividad, transparencia y automatismo, como así reconoció el Tribunal de Cuentas. Y, por lo tanto, para que se cumplieran las normas no había que hacer declaraciones, había que hacer acciones. Y eso es como yo creo que funciona la gente seria. Y, por eso, yo le invito a que audite los pliegos de condiciones del año 2000 y los compare con los pliegos de condiciones a partir del año 2004. A ver si encuentra usted algún elemento que permita insinuar que del comportamiento, en este caso, de quien había sido antes secretario general y luego ministro de Fomento, hay algún indicio de que uno pueda dejar entrever que admite que se incumplan las normas. Y cuando uno tiene la certeza de que se incumplen las normas, y repito, este es un testimonio inequívoco, lo que hace uno ser consecuente, que es modificar los pliegos de condiciones. Y, por lo tanto, si usted me pregunta qué instrucciones he dado yo cada vez que he conocido algo, le digo una. Cuando conocí este sistema de funcionamiento que denunciaron sus compañeros de partido durante la etapa de gobierno, pues lo que hemos hecho desde el gobierno es lo que procede en derecho, modificar los pliegos de condiciones para hacer imposibles las adjudicaciones discrecionales o manipuladas de contratos de obras del Estado. Bien. Tiene una última pregunta, por favor. Yo, es decir, le agradecería que me dejara al menos un par de ellas, viendo la extensión en esta última pregunta, que nada tenía que ver con lo que le había preguntado. Le preguntaba por esos 10 millones que el señor Bárcenas dice ante el juez que le entrega a usted. Por tanto, si eso no es así, ¿miente el señor Bárcenas? Yo no he recibido esa cantidad de dinero, ni en ese momento, ni en ningún otro. Y se lo he contestado rotundamente antes, sin robarle ni un segundo de tiempo. ¿Paga usted, siendo secretario general, el abogado del señor Naseiro? ¿No? ¿No? Por tanto, cuando así lo manifiesta el señor Bárcenas en la declaración al señor, al juez Ruz, ¿también miente? No pagó el Partido Popular, siendo usted secretario general... Desconozco las declaraciones de las personas en sede judicial, las desconozco, lo siento. Yo le pregunto, insisto, ¿no pagó usted, no pagó el Partido Popular, siendo usted secretario general, el abogado del señor Naseiro? No. Muchas gracias, señor Sicilia. Bien, tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podemos, en Marea, la señora Vera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Álvarez Casco. Antes que nada, quería recordarle, porque contextualizar, que esto es una comisión de investigación política, independientemente de que ya la justicia haya hablado y haya una sentencia firma sobre este caso, porque la ciudadanía, evidentemente, está reclamando altos niveles de transparencia en esta legislatura y en las anteriores, y forma parte de nuestro trabajo hacerlo. No me responde a mí, no le responde al señor diputado socialista, le responde al pueblo que representamos. Le voy a hacer preguntas muy concretas, le pediría concreción en las respuestas. La primera pregunta, simplemente, si nos puede detallar en un listado cuáles eran sus competencias como secretario general del Partido Popular y en qué normas o en qué estatutos aparecen recogidas. Los estatutos del Partido Popular yo creo que son públicos y están a disposición, pero supongo que mis actuales compañeros del Partido Popular no te dan inconveniente en que usted los pueda conocer. Yo tengo copias de los estatutos del 89, 90, 93 y 96. El secretario general ejecuta los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional en la Junta Directiva. Gestiona los servicios y el personal, coordina las áreas y suministra información a los afiliados. Le agradezco la respuesta porque, todo lo contrario, hemos intentado acceder a esos estatutos, los hemos pedido en esta comisión de investigación y se nos han negado, así que si nos lo puede facilitar, yo se lo agradecería, ya que dice que son públicos. ¿A quién o quiénes, en concreto, con nombres y apellidos, le correspondían los asuntos relacionados con las finanzas durante su mandato interno? No son públicos para los afiliados. Yo no soy, en este momento, responsable del Partido Popular. Vale, vale. A ver si voy a incurrir. Le preguntaba, porque como dice que son públicos, pues mira, me alegra porque lo hemos pedido. Le pregunto, en concreto, ¿puede decirme con nombres y apellidos quiénes eran los responsables o tenían funciones relacionadas con las finanzas en el partido y con la tesorería? Pues el tesorero y el equipo de la tesorería, dirigido por el gerente, que estaba a las órdenes del tesorero. ¿Tenía usted, como secretario general, algún tipo de competencia en este sentido? No, los secretarios generales tienen competencias orgánicas en relación con los temas del personal, pero las competencias funcionales las tienen los órganos correspondientes. Como en cualquier organización o en cualquier ministerio, el subsecretario de Defensa tiene la competencia de todo el personal y los militares, pero las funcionales las dirige la Junta de Estado Mayor. No confundamos lo funcional y lo orgánico. Me queda claro. Lo digo porque, tras la celebración del IX Congreso Nacional de Alianza Popular, tras el acta que se publicó después, se le otorgaban a usted, al señor Fraga y al señor Naseiro, poderes bastante amplios relacionados con la gestión de los fondos del Partido Popular. ¿Esto es así? Le pregunto. ¿Y si recuerda qué competencias exactas se le daban en ese acta a usted, al señor Fraga y al señor Naseiro, para gestionar los fondos como buenamente quisieran? No, los poderes que se nos facilitaban eran para formalizar los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva. ¿Cobrar cupones? Por esos poderes, pues yo no recuerdo el detalle de lo que hacíamos ante notario. No creo que sea sospechoso de ninguna irregularidad cuando se protocoliza ante notario. No, yo no hablo de momento de irregularidad. Digo que en esas actas que sí que son públicas, en concreto, se habla de cobrar cupones, dividendos e importe de títulos amortizados o sumas que se les endeuden, abrir cuentas y retirar fondos, constituir depósitos de valores y defectos públicos y retirar los constituidos, librar, endosar, negociar, pignonar, avalar, cobrar, pagar, comprar, vender, enajenar y adquirir, extraer o ingresar efectivos valores o documentos de los bancos. En concreto, estas actas sí son públicas y esos poderes sí se detallan. Entonces, insisto, esto está publicado, pero usted no se acuerda o no tenía ningún tipo de gestión. No se le dieron estos poderes. No, yo no recuerdo los poderes que he firmado, los que he recibido. No recuerdo los que a lo largo de mis diez años de secretario general he recibido. Lo que sí sé es que todas esas actividades que usted cita yo no las he ejercido. Vale, no hizo usted entonces uso de esas competencias, aunque se le otorgaran expresamente a usted, a Fraga y a Naseiro. No recuerdo, de las que usted ha enumerado, no recuerdo haber ejercido ninguna porque no he abierto cuentas, ni he dispuesto de efectivo, ni he ordenado ningún tipo de transacción. ¿No hizo nada de esas competencias tampoco en el periodo que usted asumió la tesorería en funciones? Pues, repito, yo no recuerdo haber ejercido las funciones que se detallan en esos poderes. Empiezo por no recordar el contenido de los poderes. Y entonces, mientras estaba usted en funciones en la tesorería, ¿quién hacía la gestión de los fondos públicos? La gestión ordinaria la hacía el mismo equipo que venía desempeñando esas funciones desde el año 1990. ¿Qué hacía el señor Bárcenas como gestor en ese momento? Porque era gestor en ese momento, ¿verdad? Pues, el gerente hacía, desarrollaba y ejecutaba las instrucciones que el tesorero le fuera transmitiendo. Las funciones del tesorero no están en los estatutos. En los estatutos están las funciones del tesorero, no las del gerente. El gerente, a las órdenes del tesorero, pues, desarrollará las funciones que le comiende. El señor Bárcenas, en julio del 2013, declara que, respecto a las donaciones y la cantidad de dinero recibido, se informaba siempre al secretario general, que era usted. ¿Es así? No. En esa etapa, dentro de las funciones que hacía el señor Bárcenas o el señor Lapuerta, se dice que recibían de manera frecuente cantidades en metálico que no se ingresaban en el banco o que no eran contabilizadas en la caja oficial. ¿Tiene usted constancia de ello? No, no, eso no es cierto. Mire, en el Partido Popular cada uno teníamos mucho que hacer y no nos dedicábamos a inmiscuirnos en las tareas de los demás. Y, por lo tanto, no puede extrañar a nadie que ese tipo de actividades que usted plantea, a nadie se le ocurriera venir a realizarlas con el secretario general, igual que nadie entra a comprar tornillos en una frontería. ¿Tampoco informaban al presidente? Le estoy diciendo, si yo no recibía esa información, ¿a quién voy a informar? No. Entonces, usted, mientras era, solamente por entender el funcionamiento, mientras usted asumía la tesorería en funciones, ¿a quién informaba? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Informaba al presidente o tampoco tenía usted constanciada absolutamente nada de lo que pasaba en la tesorería? No, no, las labores ordinarias de la actividad económica del Partido no necesitaban ningún tipo de información especial. Y, por lo tanto, yo no recuerdo siquiera si en los capítulos del orden del día de los comités ejecutivos alguna vez informé al comité ejecutivo de alguna de esas actividades. No lo recuerdo. Si lo hiciera, estaría en el orden del día de los comités ejecutivos de aquella época. Le recuerdo que hay una sentencia firme que demuestra que hubo una caja B en el Partido Popular desde el año 89 y que coincide con los años en los que usted fue secretario general y fue tesorero. Y le recuerdo también que en esta comisión, aunque no se haga un procedimiento judicial, está usted obligado a decir la verdad. Lo sabe mejor que yo. Por supuesto. Pero usted no va a chequear mi conciencia, ¿verdad? No, le digo sus obligaciones en esta Cámara. Dentro de las facultades que tienen los dirigentes de Podemos no está lo de indagar en las conciencias de los demás. En todo caso, en las propias sí. Está hacer mi trabajo, que es representar a cinco millones de españoles y españolas en esta comisión, haciéndole preguntas para intentar esclarecer responsabilidades políticas de la demostrada financiación ilegal del Partido Popular. No entrar en el interior de mi conciencia. Hasta ahí no llegan sus facultades. Bueno, si quiere, en otro momento tenemos un debate moral. Le estoy hablando de responsabilidades políticas y de una sentencia judicial. En los famosos papeles de Bárcenas, pasando a otro tema, la primera vez que se habla supuestamente de sus iniciales es en 1990. Concretamente, en junio, en el año en el que hay que hacer la declaración de la renta, ya se lo comentaba el compañero del Partido Socialista, dice textualmente en los papeles de Bárcenas, entrega a Paco declaración de la renta 0,5, textualmente así lo dice, es decir, medio millón de pesetas. Esas son las anotaciones que hace, también teniendo en cuenta que justo es el año en el que usted es tesorero, insisto, en funciones del Partido Popular. ¿No tuvo entonces conocimiento de estos pagos? ¿Tampoco sobre su persona? Yo no he recibido esas cantidades y he abonado mis declaraciones de renta con mis ingresos ordinarios puntualmente cada año. Vale. Usted entonces era tesorero en funciones, secretario general del Partido. En los papeles de Bárcenas de ese mismo año hay una citación a su nombre que Bárcenas reconoce en el juicio que es usted, pero usted no sabe nada. No, lo que se sostiene en esos papeles lo tendrán que demostrar los que los han realizado, pero en mi caso ya le digo rotundamente que mis declaraciones de renta se soportan en mis propios ingresos y en mis cuentas. Pues el señor Bárcenas explicó en una partida que le apunta en el año 1993 como Javier y Paco, compensación renta año 93. Y planteó el señor Bárcenas que era una compensación dirigida a usted y al señor Arena relativa a la declaración efectivamente del año 93 para compensar esa diferencia entre bruto y neto y, bueno, al final cumplir con la cantidad pactada. ¿Es así o no? Todos mis ingresos están reconocidos y certificados en las declaraciones de renta. Los recibíamos por los procedimientos normales de transferencia o de cheque nominativo. Y supongo que el Partido Popular en sus declaraciones a Hacienda también los haría constar. No puedo en este momento aceptar ninguna insinuación de otros ingresos que no fueran los que figuran en mis declaraciones de renta. De acuerdo. Hablaba antes de la negativa de la existencia de sobresueldos en el Partido Popular. Cito declaraciones de usted como jefe de la oposición en Asturias textuales. Nadie nunca en el Partido Popular consideró raras las compensaciones que se abonaban a los diputados que se dedicaban básicamente al partido. Era algo normal que venía, por cierto, de la época de Manuel Fraga. ¿Nos podría usted detallar qué entiende como diferencia entre sobresueldo y compensación? No, eso yo no tengo ninguna motivación para establecer ese tipo de debates terminológicos. Es decir, en el Partido Popular se percibían, en mi caso, las retribuciones del Congreso de los Diputados, llámenlas usted como quiera, hasta el año 86 del Senado. Y a partir del año 86, primero del Grupo Parlamentario y después del partido, un sueldo. Por las funciones de dedicación adicional a la labor de senador o de la labor de diputado. ¿Y por qué no declaró esos ingresos en la declaración de bienes del Congreso? ¿Cómo hacemos todos los diputados? ¿Quién? ¿Usted? Pues supongo que estarán declarados. ¿No? ¿No están? Pues están declarados a Hacienda. Ya ve usted el misterio de esa declaración. Bien. ¿Qué relación mantenía? En las declaraciones del Congreso seguro que pone que yo era secretario general, ¿no? A mí me interesa lo que usted pudo cobrar o no pudo cobrar, si está declarado o si era incompatible. Por eso le pregunto. Mi declaración de la renta es transparente y yo supongo que esta Comisión de Investigación no tiene problema para disponer de ella. Bueno, casualidad que no lo declarara entonces en la declaración de bienes del Congreso. ¿Qué relación mantenía el señor Francisco Correa con el Partido Popular mientras usted era secretario general? Yo conocía al señor Correa como agencia de viajes del Partido Popular. ¿Siente usted algún tipo de responsabilidad por la condena del PP? Perdón. Y posteriormente, el señor Correa, a través de los procedimientos de selección de las empresas que desarrollaban ese tipo de actividades, de montajes de actividades del Partido de Congreso, pues participó también en montajes de congresos y actos del Partido Popular. La sentencia de la Gürtel dice que entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable, consistente por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etcétera, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Ya se tratarán de actos electorales o de otro tipo. Queda, insisto, demostrado que ha habido financiación en este sentido. Y yo le pregunto, ¿siente usted algún tipo de responsabilidad por la condena del Partido Popular en los años que afecta a su mandato? Yo no tengo que representar al Partido Popular para analizar las sentencias que afecten, en su caso, o supuestamente al Partido Popular. Le recuerdo que yo, desde el año 2011, no pertenezco al Partido Popular, no tengo dosieres, no tengo documentos, no tengo datos. Pero creo recordar que he leído en los medios de comunicación que el Partido Popular está afectado a título lucrativo. Creo recordar. Y creo que los abogados le pueden explicar a usted que a título lucrativo significa no tener conocimiento, no ser cómplice y no tener responsabilidad. Creo que se lo podrán explicar los que sean abogados. Le pregunto sobre la época en la que usted sí era secretario general del Partido Popular. Que yo no puedo aceptar que usted me pregunte si yo doy por supuesto que había financiación irregular, porque he afirmado que la financiación del Partido Popular era una financiación normal y regular, auditada por el Tribunal de Cuentas. Insisto, no es lo que dicen los jueces. Ya que lo ha mencionado, ¿por qué se desvinculó usted del Partido Popular? No tiene nada que ver con esa historia, pero le ofrezco un libro mío que se llama Gobernanza a tres turnos y tiene usted documentadamente y de manera precisa los motivos que me llevaron a dejar el Partido Popular en el año 2011. No tiene nada que ver con esto entonces. Absolutamente. De acuerdo. Durante su época de ministro de Fomento, ¿considera usted que favoreció durante esa época a la constructora hispánica? Lo niego porque además es inverosímil esa hipótesis. No solo porque el ministro no lo hiciera, el ministro por otra parte, por si no lo sabe, no era órgano de contratación. Los órganos de contratación son las mesas de contratación. Y en las mesas de contratación están presentes la intervención del Estado, la abogacía del Estado, los representantes de los organismos afectados y en ningún caso ningún órgano político. Y además se tenían que atener a un sistema que en el año 2000, cuando la ley de contratos del Estado no lo exigía, los pliegos de condiciones que aprobamos en mi época exigían que las valoraciones técnicas se hicieran antes de la apertura del sobre económico. Eso hoy está en la ley. Entonces, no estaba. Lo cual garantiza el automatismo de las adjudicaciones. Por lo tanto, si el ministro no es órgano de contratación y el sistema de contratación es transparente y garantiza el automatismo, y además así lo reconocen las auditorías del Tribunal de Cuentas, la pregunta que usted me hace o el supuesto que usted se plantea es inverosímil. Vale, pues es que no lo digo yo. Lo dicen los informes de Hacienda, que señalan que la constructora hispánica recibió contratos del Ministerio de Fomento, cuando usted era ministro de Fomento, por valor de 703 millones entre 2000 y 2004 también. Bien, previamente a su nombramiento como ministro en el 2000, esta empresa no había facturado absolutamente nada con ningún ministerio, ni había tenido acceso a ningún contrato público. Hombre, de pasar de cero a 703 millones lo dice Hacienda, no lo digo yo. Bueno, la constructora hispánica, como le decía, no había trabajado nunca en una empresa de aves. Nunca había hecho trenes, nunca había estado relacionada con aves. Sin embargo, recibió adjudicaciones por importe de 377 millones entre el 2000 y 2004. Insisto, ¿considera habitual este tipo de procesos? Mire usted, la insidia no es buena compañera para este tipo de funciones. ¿Cómo va a haber obras de aves cuando no se hacían aves en España hasta que llegó el Partido Popular? Pues lo dice Hacienda, se lo habrá inventado. Hacienda dirá lo que quiera. Le estoy dando un dato. En el año 96 solo se había hecho el AVE a Sevilla, ni un kilómetro más. ¿Sabe cuántos kilómetros de AVE dejamos en marcha en el año 2004? ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos? 2000. 2000. ¿Y sabe usted cuál era la inversión del capítulo del Grupo Fomento de Inversiones en el año 2004? 12.000 millones de euros. Mira, le agradezco que me haga un repaso por toda la historia del AVE, pero le estaba haciendo una pregunta muy concreta y, como sabe, tengo el tiempo limitado. Pero me ha preguntado por una empresa. ¿Sabe usted cuántas empresas trabajaban para el Ministerio de Fomento en el año entre 2000 y 2004? Más de 400. Sí, pero es que resulta que Luis Vicente Moro y Alfonso García, que son de la constructora hispánica, han declarado, con diferencia de las otras empresas que también tuvieron acceso a contratos públicos, que habían sido pagados a cambio de favores. Y al revés, que habían pagado al Partido Popular a cambio de favores. ¿Es esto normal? Eso también pasó con el resto de 400 empresas que tuvieron acceso a contratos públicos. Es inverosímil que una empresa pague a cambio de favores imposibles de realizar. Insisto, hay una sentencia que dice que sí y son declaraciones ante el juez. Le bastaría a usted pedir los… Yo lo que digan los demás no respondo. Le digo con datos. Coja usted los pliegos de condiciones del año 2000 y dígame usted si es verosímil que alguien pueda discrecionalmente conceder contratos por mecanismos de favor. Hombre, pues queda demostrado que sí, señor Álvarez Cascos. Y además le invito a que audite esos pliegos de condiciones y los compare con los pliegos de condiciones del año 2004 y siguiente. Insisto, está usted obligado a decir la verdad. Luis Vicente Moro, el ex-político, señaló que entre la compañía y el partido existía una relación muy fluida, especialmente con el ex-tesorero Álvaro Lapuerta, apartado de las causas de corrupción por demencia sobrevenida y su sucesor al frente de las finanzas populares, Luis Bárcenas. Guillermo Ortega, ex-alcalde de Majalahonda, en su declaración como acusado en el juicio de la pieza central del caso Gürtel, señaló que Lapuerta le llamó para pedirle que adjudicara obras a las empresas licuas y coarsa, amigas del partido, y que, como se negó a ello, cayó en desgracia, entre comillas. Y yo le estoy diciendo que en el Ministerio de Fomento es inverosímil por imposible que ninguna empresa pudiera verse favorecida, ni siquiera aunque hubiera voluntad de alguien de hacerlo, porque los mecanismos de contratación lo hacían imposible. Transparente, automático, sin discrecionalidad e imposible. Y esto que le estoy dando son datos, no son conjeturas ni suposiciones. Audite, por favor, los pliegos de condiciones. Consulte al Tribunal de Cuentas. Yo le animo… Compare con otros pliegos de condiciones. Hágalo, por favor. Acepto su recomendación. Yo le recomiendo que, por favor, se lea la sentencia del caso Gürtel. Para ir terminando, quería preguntarle por unos asuntos relacionados con Asturias, tierra que usted conoce y quiere mucho. De los 2.500 millones de euros de sobrecostes en la variante de pajares, ¿tiene algo que decir? Yo dejé la variante de pajares iniciadas las obras en el año 2004 y me siento muy orgulloso de haberlas dejado iniciadas, con lo cual impedí que esa obra se pudiera paralizar. No olvide que es la única obra en España amparada por una ley del año 97 que declara esas obras prioritarias. Vea usted el espectáculo posterior en el año 2018 de una obra declarada en el 97 prioritarias. ¿Qué ha sucedido en la gestión de esas obras a partir del año 2004? Debe usted pedírselo y preguntárselo a los responsables de las mismas. Tengo que ir concluyendo, me dice el presidente, las dos últimas preguntas muy concretas. ¿Y si tiene algo que decir de la renovación de 50 años que se le hizo al peaje de Huerna dos años antes de que al final fuera privatizada? Los peajes en España se renovaron para reducirlos y, por lo tanto, aplicando las previsiones del pliego de la concesión, se redujeron los peajes en el Huerna para todos los vehículos que transitaron por el Huerna desde entonces. Se redujeron y se prolongó la concesión porque sería ilegal quebrantar el equilibrio económico de la concesión. Por aquellas fechas, quiero recordarle que en el año 96 estaba en marcha la prolongación de la autopista del Huerna de Benavente a León. La prolongación. Y el gobierno, del que yo formé parte, modificó la prolongación de una autopista de peaje entre León y Benavente y hoy es una autovía sin peaje. Y que, además, quienes entonces tuvieron responsabilidad de gobernar a partir del año 2004, anunciaron que iban a eliminar el peaje del Huerna. Y hoy estamos, 14 años después, con estos mismos en el Gobierno y no parece que tengan mucha intención de quitar el peaje del Huerna. Estupendo. Última pregunta. Le pido que responda con un sí o no, de forma muy concreta, porque el presidente me pide que termine. ¿Existió o no existió contabilidad paralela en el Partido Popular, mientras usted era secretario general, tesorero en funciones, y si tuvo o no tuvo constancia de ello en algún momento? Jamás tuve constancia de una contabilidad paralela ni de una financiación irregular del Partido Popular durante los años, donde, por mis responsabilidades, podía haber tenido alguna información sobre ello. Le recomiendo que lea la sentencia de la Gürtel. Muchas gracias, señor Alvaro Cacos. Gracias, señora Vera. Y ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Rufián. Muchas gracias, presidente. Señor Alvarez Cascos, la primera es habitual. ¿Se avergüenza usted de algo? ¿De nada? ¿De nada? ¿Ni siquiera haber sido ministro, secretario general, tesorero en funciones y otros tantos cargos de un partido condenado por un juez por corrupción? Mire usted, de un partido que cuando gobernó creó 6 millones de empleos. Ya, no le estoy preguntando eso. Ya, ya, pero usted me ha hecho una pregunta y permítame contestar. Que redujo el paro en 1.600.000 personas. No, no me explique cuentos. ¿Se avergüenza o no? Ya, pero es que me va a contar una película que ya me la sé. No, no, pero usted me ha hecho una pregunta que ya sabe la respuesta. Yo sí. La pregunta es si usted la sabe. Claro. Déjeme repetirla para que el diario... Es que me va a contar la película de que ustedes crearon puestos de trabajos precarios y que bla, 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 bla. Le voy a dar más datos. No, datos no. Le voy a dar más datos. Usted, como el FIAND, de verdad, seguro que usted sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? El funcionamiento de esto es lo siguiente. Usted pregunta y el señor compareciente contesta. Aunque es imposible conseguir que todo esté en la cuestión, porque entonces no celebraríamos la sesión, yo tengo que tener el respeto por ambas partes para permitir que usted pregunte como pregunta, pero también para permitir que conteste como contesta el señor compareciente. Entonces, yo le ruego que cuando le toque al señor compareciente, usted ya después le explica lo que corresponde en su turno. Señor compareciente. Sí, le estaba dando datos que supongo que al señor que pregunta no le harán mucha gracia, pero además de los datos que usted ya sabía, durante la etapa como ministro del Fomento, dejamos en servicio 614 kilómetros de autovías, muchos de ellos en Cataluña. Dejamos iniciadas obras en 311. En alta velocidad ferroviaria, 853 kilómetros en servicio, además de los 476 heredados. 1.267 en obras, entre ellos el AVE a Barcelona, a Lleida, a Barcelona y a la frontera francesa. 1.592 en proyectos, entre ellos el AVE del Mediterráneo, más los que pusimos en marcha en declaración de impacto ambiental y el estudio informativo. En total, 7.160 kilómetros. Voy a la Wikipedia, señor Casco. Me siento muy orgulloso de la gestión del Gobierno de José María Aznar y del Partido Popular. Bien, allá usted. Segunda pregunta. Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, central, autonómica, que usted se la sabe bien, y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido. ¿Sabe usted qué es esto? Y no me explique una película ahora, ¿eh? No, no sé lo que... No lo sabe. No. Lo sabe. Pero tiene usted aquí ahora un ataque de amnesia, como se ha demostrado la comparecencia de mi compañera de Podemos. Esta es la sentencia de la Gürtel. Y yo me jugaría las dos manos a que se ha leído, por si acaso sale. ¿Qué le parece? Mire, yo me dediqué a leer otras cosas más interesantes. ¿No le parece interesante la sentencia de su partido? No, hay una mucho más interesante. ¿Que condena a su partido? No, hay una mucho más interesante. ¿Me va a sacar un titular? No, es del 27 de septiembre publicada estos días. Financiación a las comunidades autónomas. ¡La madre! La Generalitat de Cataluña, entre 2012 y 2018, ha recibido el 28% de la financiación. Ya, pero es que no está entre el CTV, señor Casco. Se me tiene que contestar. Hagamos un esfuerzo por ir a la cuestión. Y eso es lo que a mí, como español y como asturiano, me preocupa. Si están españoles, ¿no le preocupa que roben a los españoles? No, me preocupa que haya en Cataluña un sistema de apartheid. ¿Ah, sí? Que incumple varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Ah, sí? Y que excluye a más del 50% de los españoles. Le falta la bandera con el pollo, señor Casco. Es un moderno sistema de apartheid. ¿Ah, sí? Le falta el artículo 2 y 7 de la Declaración de Derechos Humanos. A ver si consigo decir algo. A ver si consigo decir algo. Miren, yo estoy hablando con personas que entienden perfectamente mucho, pero seguro entienden perfecto el siguiente concepto. No estamos en un debate político sobre la situación de ningún lugar en concreto de la geografía del Estado español. Por lo tanto, yo ruego que hagamos un esfuerzo por ir a la cuestión, aunque sea por algún pequeño atajo. Señor Presidente. Pero lo que no lo podemos convertir esto es en un debate sobre si en Cataluña existe una situación de apartheid. Señor Presidente. ¿Ah? Sí. Se lo pido. El diputado de Esquerra ha hablado de la bandera de España, de la bandera del pollo, con un pollo. No sabe cuál es. No, perdone, perdone. No sabe cuál es. Pero seguro que ese debate no lo vamos a abrir aquí ahora. Porque estamos hablando… Como me mira sin saber, como hacía no sabe que no es. Pero eso… Está insultando a la bandera de los españoles. Bueno. Tengo que tener respeto. Ah, tengo que tener respeto a la bandera del pollo. Señora vicepresidenta. Le pido que se corte un poco. Pero, mire, señor Rufián, no le voy a permitir este lío permanente. Escúchenme una cosa que seguro que me entiende bien. No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir, ¿eh? Porque ya se ha dado cuenta de lo que está pasando. Ya tenemos un debate a tres, ¿verdad? Entonces, como yo creo que seguro que a todos nos importa bastante no montar un espectáculo innecesario, que ya hay bastante, le ruego atenerse a la cuestión. Y si yo considero que el señor compareciente no está en la cuestión, también se lo oiré que yo ya soy mayorcito. Le ruego que continúe formulando su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, señor presidente, no toles, me acaben de llamar palmera, señor presidente. Pido un paro en la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil. Pero, no, no, vamos a ver. Mire, vamos a ver. A mí me puedo llamar palmera y no voy a llamar a un mes. Ibai me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de las mujeres o de las mujeres? Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, señor presidente, ya está bien, señor presidente. Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor Cascos. Bien, yo creo que ha conseguido ofender esto. Mire, yo ya no puedo evitar esto que acaba de ocurrir, que lamento profundamente. Y entonces yo le voy a pedir que se ahorren los adjetivos calificativos y los juicios de valor. Se lo voy a pedir a todas las partes, porque ya tenemos armado el pollo otra vez, innecesariamente. Señor Rufián, siempre lo consigue. Continúe, por favor. Me sabe fatal, señor presidente, que vaya de pollos. ¿Usted tiene idea de que puede ser Paco, Paco, A punto C punto, Paco, Al, Casco, Paco, A punto, Cascos, Paco, Cascos, Paco, Álvarez? ¿Quién puede ser todas estas siglas? Señor Paco, Paco, Álvarez, Cascos. No me cuente kilómetros de A, B, por favor. Pero me gustaría poder contestar, porque si no, yo creo que celebra la Comisión del Sol o presidente, portavoz. Ha estado bastante acertado, señor compareciente, en esto. Sí. Estaremos de acuerdo, señor Rufián. Ven. Vamos a ver. Mire usted. Yo he pasado por el siguiente trance. 31 de enero de 2004. Informe de la UDEF. Firmado por los funcionarios 81.067 y 76.134, que me identifican con las siglas PAC. 31 de enero de 2014. Al día siguiente fui portada de todos los medios de comunicación españoles. Portada de los escritos, de las radios y de las televisiones. Si usted quiere ver el dosier, lo tengo a su disposición. Cuando se produjeron los testimonios de algún abogado, de alguna de las personas que estaban en ese momento, en ese procedimiento judicial, un mes después, el 28 de febrero de 2014, el mismo funcionario, con el mismo número 81.067 y 92.503, volvieron a hacer otro informe en el que identificaron las siglas PAC con otra persona. Lógicamente no hubo titulares ni informaciones. Ahora que está tan de moda lo de las fake news, yo he sido víctima de fake news, de esta y de otras. Y hoy es usted el que reitera las fake news. Usted tiene a su disposición estos informes. Sabe que es imposible que en el año 2003 y 2004 yo participara en campañas electorales con personas y empresas que ni siquiera conocía. Y he sido objeto de unas verdaderas fake news que han afectado a mi honor y al de mi familia. Y hoy vuelve usted a hacer la pregunta, vuelve usted a hacer la pregunta, sabe la respuesta. No. Pues tiene usted a su disposición las diligencias previas, 275, informe de 28 de febrero. No, es que me hace trampas. Y aquí los firmantes han comparecido aquí y no lo han explicado. Han comparecido y no lo han explicado. Y han dicho además que yo me había querellado contra ellos. No, yo no me querellé contra ningún funcionario. Me querellé contra la vulneración del secreto del sumario. Bien. No contra ningún funcionario. Pero, señor Casco. Todo esto lo he vivido yo. Y hoy usted viene aquí y lo reitera. Y yo tengo que soportarlo porque es mi papel. Entra en la responsabilidad que nos toca asumir. Pero yo le rogaría que por un mínimo de ética personal, por un mínimo de ética personal, por favor, no contribuye a usted a difundir las fake news demostradas y documentadas. Bien. Yo le digo que me hace trampa porque yo no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de unas entradas de los últimos. Repito, 14, 14 años. Son 14 años de fake news. La segunda trampa que me hace, no sé exactamente con quién se cree que está hablando, es que la única entrada que me responde es por el PAC. Que entiendo que puede ser una marca de chicles, ¿eh? Pero es que luego está Paco, a punto C. Luego está Cascos. Luego está Paco Alp. Señor Cascos, yo le puedo llegar a entender. De verdad. Se lo prometo. Pero vamos a partir de la base de que ninguno de los dos, y no me haga utilizar según el calificativos, es X. Porque ya bastante hemos tenido con su compañera que me ha llamado imbécil. Cuarta pregunta. ¿Por qué el señor Bacena le llama con seguidor? ¿Por qué el señor Bacena le llama con seguidor? No conozco ese calificativo. Y yo, desde luego, no lo conozco. Y como no lo conozco, no voy a contestar a esa pregunta. Porque no la conozco. Pero quiero decirle que, además, no creo que tenga relación con nada que tenga que ver con mi trayectoria ni en el Partido Popular ni en el Gobierno. ¿No le parece adecuado que yo le pregunte por qué el responsable de la caja B de un partido condenado por los jueces le llama con seguidor? ¿De verdad que no le parece adecuado que yo se lo pregunte? Insisto que eso es fruto de su imaginación. No, no, no. Ojalá, señor Casco. Y una conjetura suya. Pero eso no obedece a ningún ejercicio de indagación ni de búsqueda de la verdad. A ninguno. Ya, como esa me la sé, que me la han dicho 155 veces compañeros suyos en esta comisión, ojalá todo esto que yo tengo aquí, todas estas preguntas, sean cosa mía. Ojalá yo me lo inventara. Ojalá mi compañera de Podemos se lo inventara. Ojalá mi compañera del PSOE se lo inventara. Probablemente ojalá mi compañera de Ciudadanos se lo inventara. Ojalá. Ojalá mi compañera de Bildu se lo inventara. Ojalá fuera un invento. Pero es que son datos. Y es que son titulares. Y es que son sentencias judiciales. Así que, por favor, por respeto a la ciudadanía que nos está viendo y que seguramente nos verá esta tarde-noche, le pido que no me diga que me lo invente. Porque, repito, ojalá no lo estemos inventando. Se lo digo con mucho respeto, señor Casco, la siguiente pregunta y el calificativo no es mío. Y repito que se lo digo con mucho respeto. Usted durante muchos años fue conocido como el Doberman de Aznar. En titulares. Y usted fue muy duro con la corrupción del PSOE de aquella época, sobre todo con los GAL. E incluso fue duro con compañeros suyos, en el caso Naseiro, pidiendo dimisiones. Pero aquel, y repito, se lo digo con mucho respeto, aquel Doberman pasó a ser un caniche cuando le preguntaron un día por Bárcenas. Y usted de repente dijo, no tengo ningún motivo de reproche hacia ese señor, la conducta seguramente fue buena como gerente del partido. Yo que no sé mucho de casi nada, le pregunto, ¿por qué de repente pasa de ser alguien tan duro, alguien tan ecuánime? Mire, como va de ojalá, ojalá el independentismo… Ah, presidente. Sí, sí, claro. Es que aquí podemos hablar de todo. Prefiero lo del AVE, señor Casco, de verdad. No lo sé, pero usted va a aguantar que el independentismo, ojalá, no sea condenado nunca por infracción de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la están infringiendo ustedes todos los días. Señor presidente, no sé. Todos los días. Este señor es que la apretas y… Y luego que lea los artículos 2, 7 y 26. Ahora le decimpeador. Seguro, señor compareciente, que me entiende. Sí, le digo que hay una pregunta concreta. Me gustaría que hubiésemos evitado este concurso de razas animales, ¿verdad? Le ruego que no lo vuelva a repetir, porque igualmente le ruego, señor compareciente, conteste a lo que le ha preguntado. Lo que pasa es que hay que empatar a ojalás, por lo menos. Déjenos usted que igualemos a ojalás. No, ya lo dejé. La pregunta del Doberman, pregúntesela usted a los que tienen los escaños delante, que son los de la factoría del Doberman. ¿Perdón? El Doberman es un producto de la factoría del Partido Socialista. Ah. No, no, es un original. Tiene copyright. Ya, pero bueno, pero vale. Pero ¿por qué usted era tan duro con unos y tan blando con Bárcenas? La pregunta es muy sencilla. Bueno, yo es que solo puedo juzgar en el ejercicio de las responsabilidades políticas los hechos que conozco. Ya. Los hechos que conozco. Y me he limitado siempre a la delimitación y depuración de responsabilidades políticas. No he pasado esa raya. No, no, no he pasado. La verdad es que yo, mire, yo le veía por la... Perdón. No he pasado esa raya. No la he rebasado nunca. Y he recordado antes al portavoz del Partido Socialista que aquí no han venido a comparecer ni el secretario general presidente del Gobierno del Partido Socialista ni el vicesecretario general número dos del Partido Socialista. Pero las responsabilidades políticas en los debates parlamentarios las hemos planteado oportunamente. Yo no tengo que plantear en este momento ninguna responsabilidad política derivada de actuaciones judiciales. Yo no soy ni juez ni fiscal. Usted me pregunta a mí por un dato y le digo lo que conozco. Y yo, mientras he estado en el Partido Popular, he tenido una relación correcta. No tengo ningún reproche porque, además, en el Partido Popular no hemos tenido nunca sistemas indagatorios o investigadores, ni tipo KGB, ni tipo, por ejemplo, Método 3, externalizando los sistemas. No, no lo hemos tenido. A mí me gustaría que usted me diera alguna idea de cómo se investiga internamente dentro de un partido. Siendo decentes, no tiene mucha historia. Mire, yo le voy a poner un ejemplo que no le va a molestar a usted. Seguro que sí. No, no le va a molestar. Mire, entre usted en Internet, la BBC no es un medio de comunicación corrupto, ¿verdad? Entre usted y busque Jimmy Savile, fallecido en 2011. Pues un año después de fallecido nos hemos enterado, y desde entonces corren ríos de tinta, que era un pedófilo compulsivo, que abusó de centenares de menores. Lo sabemos ahora. ¿Eran corruptos en la BBC? Son corruptos en la BBC. Espero que no esté comprando a García. ¿Por qué plantea usted que en el Partido Popular, que no tiene ni KGBs, ni tiene Gestapos, ni tiene Método 3, tengamos que asumir responsabilidades o tengamos que indagar cuando no tenemos medios? Y gracias a Dios, espero no tenerlos nunca, para hacer investigaciones de esas características. ¿Por qué lo plantea usted? Dígame cómo lo investigan en su partido. Esta parte seguro que la podemos aliviar. Yo sí tengo que decirle que tiene un minuto más, señor Rufián. Ah, como el color no cambia. Ahora no, pero yo le estoy avisando para que se sitúe, por si tiene una gran batería de preguntas. Es un servicio que le presta la presidencia. Gracias. Yo, señor Casco, le admiro. La verdad es que usted viene aquí con una serie de ejemplos y con una serie de movidas preparadas que tienen su mérito. Yo, la verdad, lo único que le pido a la gente que nos esté viendo y que lo verá es que se ponga cualquier intervención suya de los 90, que yo me acuerdo, yo le veía por la tele, y que luego vea su respuesta, porque ojalá usted hubiera sido tan generoso con según quién como lo fue con Bárcenas. Señor Casco, ¿tiene usted dinero en paraísos fiscales? No. ¿Seguro? Me ofende la pregunta. Le pido disculpas, pero se lo vuelvo a preguntar. ¿Tiene usted dinero? Me ofende la pregunta. De acuerdo. Porque es una insinuación, es una acusación. No, es una pregunta, sin más. Está en la comisión de investigación. Me ofende la pregunta, porque usted no tiene ninguna base para hacer esa pregunta, más que por eso de calumnia que algo queda. Ah, bueno, mire, ¿quiere que le diga la base? ¿Se la digo? ¿Seguro? Me la ha dicho usted, ¿eh? No, tú me la ha dicho a la lista de calumniadores. Es la última pregunta. De calumniadores. Bueno, ojalá. Súmela a la suya. De verdad, según el casco, ojalá sea cosa mía. La UDEF, y entiendo que usted, por lo que ha dicho, le merece bastante respeto, dice que Correa dijo, en una grabación, mil millones de pesetas a Genoa y a su casa, todo en cas, de obras, en adjudicaciones de obras. Gracias, usted fue ministro de fomento. No lo ha sido, me consta. No lo ha sido, me consta. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bien, después, sí, ¿a qué efecto, señor Cecilia? Sí, señor presidente, a efecto del artículo 71.3 del reglamento. Alusiones que afectan al decoro de mi grupo parlamentario. Tiene un minuto. Sí, simplemente, para dejar claro, y desde luego no callar, cuando el compareciente ha tratado de insinuar o de asociar a mi grupo parlamentario con un animal de perro peligroso. Creo que mi grupo merece el suficiente respeto como para que quien hoy viene aquí por obligación a comparecer y a dar cuentas ante esta cámara, de hecho, muy graves, lo menos que pueda hacer sea obviar este tipo de cuestiones y dirigirse a los grupos con el respeto que al menos este portavoz se ha dirigido hacia él. Y, desde luego, no pido ningún tipo de rectificación, porque así queda claro la persona que es el señor Cascos haciendo este tipo de aseveraciones. Lo único que pido es que coste en el diario de sesiones la protesta enérgica de mi grupo. Costará las palabras del señor portavoz del Grupo Socialista. Señor presidente, la verdad es que no lo quería decir porque no estaba la persona de la que iba a hablar, pero ya que está aprovecho, pues, lógicamente, expresar nuestra queja por que me ha llamado imbécil. Entiendo que hay barra libre para según quién, pero me parece que si yo lo dijera, pues, seguramente ahora mismo estaría expulsado de esta sala. Esta señora, pues, estará aquí tomando café toda la mañana. Muchas gracias. Bueno, pero entonces yo aprovecho para decirle que a usted le parecerá normal llamarle como le llamó. Y ya le tuve que decir una vez que una persona palmera para un canario, que es lo que es este presidente, es una persona nacida en La Palma. Y entonces, para no liarla más y no generar más ofensas generalizadas, yo le pido que usted no vuelva a utilizarla. De hecho, le iba a pedir que lo retirase. Yo lo retiro, señor presidente. Lo retiro. Lo retiro. Bueno, en la misma medida, estoy seguro que la señora vicepresidenta actuará cuando considere. Pero, en todo caso, tiene ahora la palabra el señor Rato, el señor. Álvarez Cascos. Señor, discúlpeme, a saber qué estaba yo pensando. Tiene usted un minuto para concluir. Sí, no entiendo la intervención del portavoz del Partido Socialista, porque la palabra que estamos en este momento debatiendo, de Doberman, tiene copyright del Partido Socialista en un vídeo en el que yo aparecí como Doberman. Por lo tanto, o no ha entendido lo que yo he dicho, con lo cual se lo aclaro, o no conoce los archivos de su propio partido para ver el vídeo en el que la persona que les habla es el Doberman. Bueno, creo que deben constar ambas cuestiones en acta, y en el futuro, si alguien trata de investigar esto, conocerá ambas posiciones y se quedará con la que considere. Señor presidente, yo simplemente decir que me he incorporado. Señor presidente, ya por aquí no pueden... Termine usted. Si un miembro de la mesa quiere hacer algún tipo de intervención, se baja al estrado donde estamos el resto de diputados. ¿Tiene razón? Señor Ascudero, tiene un minuto. Le agradezco. No, no, tardo menos. Simplemente decir que me incorporo a la mesa porque el señor Rufián ha acabado su intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Ascudero. Creo que debemos finalizar esta cuestión. Cada uno que evalúe sus actuaciones y se considera que esas son las más adecuadas para la dignidad de la comisión. Yo tengo mi propia opinión que me reservo, por supuesto. Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matuti. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Ya casi, casi tardes. Gracias, señor Álvarez Cascos. Seguramente es ahora. Se lo han dicho que esto es una comisión de investigación para analizar y profundizar en la presunta corrupción del Partido Popular. Aunque hoy ha aparecido más faunia que esa presunta o esa comisión de investigación. Yo le voy a hacer varias preguntas breves. Voy a intentar que sean muchas para que pueda obtener muchas respuestas. Así que intentaré no divagar demasiado y le pediría a usted que haga lo propio. La primera es muy básica. Usted no es afiliado del Partido Popular en la actualidad, ¿verdad? No. Digo, porque es que en sus diferentes respuestas ha hablado en presente del Partido Popular, de sus compañeros, que yo creo que convendría que lo revisara en los tiempos verbales empleados. Pero sin más. Como le decía, esta es una comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción, en este caso del Partido Popular. Pero en cualquier caso, exista o no exista, para eso están los tribunales, lo que parece evidente es que en toda trama de corrupción hay corruptores y corruptos. Y se ha dicho mucho en esta comisión que la corrupción es cosa de personas y no de partidos. No digo esta que nos ocupa, sino cualquiera. Si yo le leyera ahora, solo lo he condenado, no hablo ya de... intento no entrar en ningún bulo ni nada. Si yo le hablara de Ricardo Galeote, si le hablara de José Luis Peñas, si le hablara de Alberto López Viejo, de Jesús Sepúlveda, de Guillermo Ortega, de Luis Bárcenas, de Ángel Sanchís Herrero, Ángel Sanchís Perales, Jesús Merino... Y así podría seguir durante muchos... Usted sabe, probablemente los conozca, que encontraría que tienen una vinculación entre ellos, que son afiliados del Partido Popular. Podríamos hablar de pandemia en la sede del Partido Popular en algún tiempo determinado, durante una duración, entiendo que limitada o limitada, eso no me corresponde a mí, que hizo que toda esta gente, dado que la corrupción parece que es de personas, respiraran algún tipo de virus que les hizo, según los tribunales, ¿participar de una cierta trama de corrupción? En absoluto. En absoluto. O sea, la han... Usted conoce a... Es decir, usted conoce a estas personas, y a otras que no he citado, pero que antes han salido mencionadas, como el señor Correa, etcétera, etcétera. Usted ha sido, como bien ha respondido, secretario general del Partido Popular. Bueno, han sido muchas cosas, pero digamos las dos más sustanciales. Secretario general del Partido... Y será, muchas cosas, imagino. Bueno, secretario general del Partido Popular y vicepresidente político del Gobierno de España durante el mandato, primer mandato, José María Aznar, y ministro de Fomento durante el segundo mandato. Es decir, usted conoce a muchas de estas personas que le he citado, y a muchas que no he citado, pero que han salido en anteriores preguntas. ¿Usted no vio nada en esos puestos de alta responsabilidad de todo esto que los jueces están ratificando y dando como probado y certero? En absoluto. Y además le quiero hacer una precisión que me podría a mí permitir, aplicando lo que yo interpreto que usted hace, decir cosas que seguramente le ofenderían a usted si yo extendiera también esa pandemia a su entorno. Entorno, entorno es una palabra muy usada para usted. No lo voy a hacer porque no es verdad. Y como no es verdad, no es verdad ni en el Partido Popular, ni es verdad en Bildu, ni en Sortu, ni en toda esa historia de siglas que rodean los acontecimientos que se han vivido en el País Vasco durante estos años. No es verdad. Pero lo que le quiero decir en respuesta a su pregunta es que usted establece una relación biunívoca entre responsabilidad y amistad. Y es falso. Es falso. Por ser amigo de alguien o conocido de alguien, uno no es responsable de los actos de esa persona. Responsabilidad y amistad no son conceptos biunívocos. Y a partir de ahí entenderá cuál es mi respuesta. Porque, repito, que si utilizara su pregunta noción, seguramente usted con razón se sentiría gravemente. No me gustaría decir que para terminar diciéndolo. O sea, que no se preocupe. Yo tengo aquí mi copa y haré chupito cada vez que usted lo plantee, si quiere. Que ya lo han hecho algunos. Su presidente de gobierno ya lo hizo y no me preocupa especialmente. Pero, como le decía, yo entiendo lo de que la amistad y la presunta responsabilidad que otras personas tengan es diferente. Y eso no... Si lo ha entendido de lo que yo he dicho, lo lamento porque no era mi intención. Yo entiendo y acepto esa argumentación. Pero, hombre, no me negará que si usted ha tenido relación con tanta gente que ha acabado condenada por corrupción, a usted, como mínimo... Y no es malo esto. Le podemos tildar de ingenuo. Pero, claro, la ingenuidad cuando se ocupan esos puestos de responsabilidad parece más compleja de sostener. Es lo que plantea. Pero voy a lo concreto. ¿Usted conoce al señor García Pajuelo? ¿Al señor? Al señor García Pozuelo, perdón. Ya estoy yo con tantos apellidos que cambian. Sí, que había confundido el apellido. Perdón, Construcciones Hispánica. Sí, sí, sí. Le conoce de hace tiempo, ¿no? Le conozco de mi etapa de ministro de Fomento. ¿No estudiaron juntos? Esa fue una noticia falsa que lanzó una persona que no voy a citar aquí. Bien, lo agradezco. Ni estudiamos juntos ni somos siquiera de la misma promoción. Pero eso ya tuve ocasión de decirlo cuando se lanzó la insidia. No digo calumnia porque ser compañero de nadie no es un delito. No sé, no, no. Pero la insidia está clara. Si no, no es responsable de lo que han dado sus amigos como pasaron los que estudiaron con él. Incluso el autor habla de compañeros de pupita. Ni compañeros de promoción. Vale, vale. Agradezco la aclaración. Pero bueno, en cualquier caso, yo le citaba a García Pozuelo como le podía citar a Luis del Rivero porque ambos, de una u otra manera, el primero con una confesión para reducir la pena que le pedía la Fiscalía y el segundo, lo dijo aquí, bueno, en esta sala no, en otra sala del Congreso, pero en el transcurso de esta comisión, señalaban que el pago de comisiones por la adjudicación de obra pública existía. Es decir, el señor Pozuelo lo señala porque además él dice que ha participado de ella en su declaración judicial y el señor Luis del Rivero lo dice, es cierto es, que mandando la pelota afuera para hablar de Cataluña. Y ahí dice que sí, que le consta y que sabe que había y era época de Puyol y tal. Esa época coincide en parte, usted fue cuatro años ministro de Fomento, pero en una parte coincide con su época de ministro de Fomento. ¿A usted eso no le constaba? ¿Le constaba a los empresarios con los que probablemente como ministro de Fomento se tenía que relacionar y a usted no le constaba? No voy a repetir lo que ya dije a preguntas de otros portavoces. Lo que sí le quiero añadir, porque creo que debo hacerlo en nombre del interés general de las instituciones de gobierno, que considero inverosímil las adjudicaciones discrecionales en la Administración del Estado. Creo que los mecanismos que tiene la Administración del Estado, que yo he conocido y que en el Ministerio de Fomento he procurado mejorar, y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de una institución, no aceptan ni admiten la posibilidad de tratos de favor. Y lo creo con carácter general. Luego, se podrá mejorar más o menos la objetividad de las adjudicaciones. Yo he procurado contribuir y he citado aquí los casos y los modelos y usted los puede comparar. Pero en la Administración del Estado, el trato de favor, como el que usted cita en otros casos y otras administraciones, en la Administración del Estado, lo considero imposible y, por lo tanto, inverosímil. Imposible. Los jueces se están equivocando. Que va a ser todo pura ingenuidad, al final. Le voy a hacer una pregunta más directa. Se ha hablado ya del informe de la UDEF. Usted ha señalado que quien firma, o han dado los números de que quien firma, hizo otro posterior o de alguna manera se desentendió de ese informe. Pero en ese informe, aparte de lo de las famosas siglas del PAC, que luego abordaremos siquiera someramente, también se dice otra cosa. ¿Usted conoce Tecnas? Sí, es una empresa que yo fundé con otros compañeros en el año 1977. Y esa empresa recibió 69.600 euros de una sociedad vinculada al que consideran cerebro jurídico este entramado que la Gürtel ha juzgado Luis de Miguel. No conozco a Luis de Miguel. ¿Pero reconoce que cobró 69.600 euros? Pero de una empresa que no era ni propiedad ni dirigía en ese momento a esa persona, a la que no conozco. Sí, pero cobró 69.600 euros a través de Tecnas. De una empresa que usted cita que no pertenecía ni dirigía a esa persona. Vale. Muy bien. Le quiero preguntar sobre otra cuestión. Usted señaló, y estas son palabras textuales, entiendo, si no va a tener la oportunidad de corregirlas, lo siguiente. En los cuatro años que fui vicepresidente del Gobierno no tenía responsabilidad en materia de concurso. Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones. Esto supongo que es la continuación de eso que ha señalado con la imposibilidad de, entre comillas, orientar las adjudicaciones. Sigue sosteniendo esto, pese a que los tribunales están viendo que muy perfecto no era. Y sí que le quiero hacer una acotación, porque antes me ha llamado la atención cuando usted estaba respondiendo a otro compareciente. Usted habla de cómo modificó la ley para impedir que pueda haber esos, vamos a llamarlo, amaños. Y se sabe muy bien la ley. ¿Por qué, siendo secretario general del Partido Popular, desconocía algo tan básico como que, probablemente, los órganos ejecutivos del partido tienen que refrendar previo conocimiento los presupuestos de la propia formación, por lo tanto, los ingresos y los gastos, para que estos pasen luego al Tribunal de Cuentas? Yo no he dicho que yo ignorara las obligaciones ante el Tribunal de Cuentas y las obligaciones de cumplimiento de las normas contables de mi partido. No he hecho esa afirmación. Lo que no entiendo es por qué hace una cita de mi tapa de vicepresidente, donde mi responsabilidad en temas contractuales era mínima, por no decir nula, porque la vicepresidencia del Gobierno no tiene órganos que contratan y únicamente el Ministerio de la Presidencia tenía alguna, en este caso, el patrimonio nacional que pudiera ser titular de alguna adjudicación. Yo me he referido siempre a las normas de entre 2000 y 2004. No he cambiado las leyes. Con las mismas leyes he modificado los pliegos de condiciones, adelantándonos entre 2000 y 2004 a lo que luego la ley de contratos del Estado, incluso como obligación a todos los procedimientos de contratación, que es el conocimiento previo de las valoraciones técnicas a la apertura de los sobres económicos. Bien. Entonces, ¿qué opinión le merece que el señor Correa dijera, por ejemplo, que las constructoras que financiaban o que daban dinero al Partido Popular con dinero negro y citara, por ejemplo, a OHL, ACS y Dragados, y dijera que además lo hicieron durante los años 2003 y 2004, donde usted sí era ministro de Fomento y, por lo tanto, tendría que tener relación de trato. Entiéndame bien, no estoy sugeriendo nada más. Tendría que tener relación de trato con esas grandes constructoras por todo eso que ha comentado, de la ingente cantidad de obra pública que llevó a cabo. ¿Qué opinión le merece esta declaración de Correa? Repito que en aquella época contrataban con el Ministerio de Fomento hasta 400 empresas. No sé por qué cita tres o cuatro. Son las que ha citado Correa. Yo podría citarle todas porque creo que son más. Podría citar 400. Segundo, el procedimiento de adjudicación en todos los casos era el mismo. Y eran las mesas de contratación donde estaba representada la intervención, la abogacía del Estado y los funcionarios de las direcciones generales correspondientes los que adjudicaban los contratos por un procedimiento automático en función del presupuesto. Por lo tanto, repito, es falso e inverosímil las dos cosas que… Pero usted cree que Correa miente. Yo no tengo aquí que juzgar las declaraciones. No, pero si Correa ha dicho esto en el judicial, usted cree que miente. Yo no voy a hacer juicios de intenciones ni de valor de ninguna persona y menos de personas que están sujetas a procedimientos judiciales. Entonces, digo, como hecho objetivo y demostrable y que puede su señoría comprobar, pidiendo cada uno de los expedientes de las adjudicaciones, si las adjudicaciones tenían algún componente de favor o de discrecionalidad o estaban sujetas a unas normas estrictas de transparencia y de objetividad. ¿Puede usted comprobarlo? Sí, claro que lo puedo comprobar. ¿Lo ha comprobado el Tribunal de Cuentas en sus informes? No, no, ya sé lo que me va a decir, pero es lo que me sorprende. O sea, me sorprende que si el señor Correa dice eso, y usted cree que no es cierto, tenga tantos reparos o dificultades en decir que el señor Correa miente, porque yo lo puedo sostener y no tengo nada contra él. Pero si tengo la certeza que usted dice tener, pues diría que miente y ya está. ¿Por qué no lo dice? Como también al parecer se dijo que yo había hecho con mi familia un viaje en el 2008, pero aprovecho para dar explicaciones de las muchas fake news que yo he tenido que sufrir en esta historia que son rotundamente falsas, ni tienen ningún fundamento ni ninguna base. Y he tenido que soportarlas estoicamente porque entra dentro, por lo que se ve en esta época, del presupuesto que tenemos que aguantar los cargos públicos. Así va en este momento el prestigio de la responsabilidad pública, tener que aguantar las fake news. Sí, yo imagino cuando habla, bueno, de hecho ha sacado el tema de las fake news, sobre todo cuando le han planteado lo del tema de PAC o PAC, que yo entiendo, y supongo con eso coincidiremos, que no se debe referir a la política agraria comunitaria con esto de PAC, que son famosas, el acrónimo. Pero por ir al tema, y no sé si es una fake news o no, pero quiero que me aclare algo. Se lo ha señalado el señor Rufián. Es decir, aparte de que usted, en eso que llamará fake news, aparece como el mayor perceptor durante un determinado tiempo, el que se ha investigado, de dinero. Bueno, en este caso, como diría el señor Álvaro Pérez, de atizante y de perceptor, porque también aparece como aportante. Quizás por eso que decían del conseguidor. Pero, ¿qué explicación usted le encuentra? Porque entiendo lo de PAC. Es verdad que es un acrónimo, son tres letras, PAC, que coinciden con su nombre y sus dos apellidos, pero también es cierto que podrán coincidir con los de cientos y cientos de personas, supongo. Pero, ¿cómo explica luego lo de PACO? Es decir, siempre, para todas esas anotaciones en los papeles de Bárcenas, parece PAC, P.A.C.PacoA.C.PacoAlp-Casco, PacoA.Cascos, PacoCascos, PacoÁlvarez. Esto va a ser la canción del Paco, Paco, Paco. Pero, por ir a... Es decir, tantas anotaciones, ¿no le da usted la sensación, siquiera de forma intencionada de Bárcenas, y aun pudiendo no corresponder con la verdad, con la realidad de lo que haya podido suceder o no, que le está orientando a usted como esa persona perceptora? Yo desconozco las intenciones de los demás. Lo que digo es que si usted está sosteniendo que yo soy perceptor de cantidades que no están soportadas en mis declaraciones de ingresos ante Hacienda, le digo que son falsas esas suposiciones. Yo le estoy preguntando. No puedo sostener nada porque me fío del carácter probatorio, en todo caso, que puedan llevar a cabo los tribunales. Pero los tribunales se han dicho también, para que la gente que pueda estar viendo esto lo tenga en mente, los tribunales también están diciendo que le dan veracidad a los papeles de Bárcenas. Es decir, ¿que pueda haber algún invento dentro de los papeles de Bárcenas? No sé. ¿Que tenga usted la mala suerte que le haya caído a usted? Puede ser. ¿Qué sorprende? Porque usted tiene una buena percepción de lo que fue el trabajo del señor Bárcenas. Y el señor Bárcenas, a su vez, también la tenía de usted. Luego, no sé por qué se ha empeñado en tomarla con usted. No sé qué deudas pendientes, aunque quizás esta no es la expresión más adecuada hablando de lo que estamos hablando, que es de qué se traían para que le haga esta jugada. Yo, desde luego, estaría muy cabreado, pero usted parece que tiene buen fondo, porque no le molesta especialmente. Pero dígame otra cosa más, porque con esto de las siglas yo creo que ya hemos tocado y usted ya me ha señalado lo que podía. ¿Qué explicación le encuentra a que en muchas de las ocasiones en las que aparecen estas siglas que hemos citado aparezcan junto a otras siglas, por ejemplo, JM, JS, GG, LB y PAC? Y que el señor Correa no haya tenido ningún reparo, ninguna dificultad para devenir y sustanciar que JM es Jesús Merino, que JS es Jesús Sepúlveda, que GG es Gerardo Galeote, que LB es Luis Bárcenas y que tienen nuevamente, cosas de la pandemia, una línea de conexión entre ellos, que todos eran representantes, no sé qué nivel de dirección tenían ahora cada uno de ellos, pero representantes del Partido Popular. ¿No parece lógico concluir que esas siglas que sean PAC o la persona que se esconda detrás de las siglas PAC tenga que formar parte de esa, digamos, línea de representación política? Es decir, si todos lo son, parece que lo razonable sería que este también lo fuera y quizás eso ayudara a desvelar quién se esconde detrás de las siglas PAC. Antes he citado un informe, si quieres le vuelvo a citar los datos del informe, donde los que en un día determinado dijeron que PAC era Francisco Álvarez Cascos, un mes después dijeron que era otra persona. Por lo tanto, mire usted, haga la regla de tres correspondiente y puede usted llegar a la conclusión de que igual que fue falso en esa ocasión, puede ser también falso en todas las demás que cita usted y que no están sostenidas por ninguna prueba. Ya, pero lo han testificado ante un juez y probablemente se están jugando mucho, a algunos ya les está cayendo mucho de cárcel, a otros todavía parece que no les cae, aunque sinceramente creo que no les sorprenderá, porque además en eso podamos estar de acuerdo, nos encantaría que caiga todo el peso de la ley, sobre todo los corruptos de este país, y que sea un peso de la ley contundente. Pero yo termino con una cuestión únicamente. Usted ha dicho, el señor Bárcenas, que daba por descontado que la tesorería hacía su trabajo y que eso le tocaba refrendar. ¿De verdad en ningún momento tuvo el ánimo, la intención, el interés o la voluntad de conocer un poco en profundidad cómo funcionaban las cuentas en el Partido Popular? Porque tenía una responsabilidad, que era la del secretario general, de la que se podía derivar que tendría que tener un cierto conocimiento de lo que pasaba en su casa. Hombre, la verdad es que la gente ociosa suele hacer esas cosas, la gente ocupada no. No está entre las responsabilidades de… Cuando estábamos ocupados de lo nuestro… Pues sí, sí, pues yo conozco millones, bueno, conozco millones personalmente no, pero seguramente que… La gente ocupada no suele dedicarse a… Ya, pues las amas de casa que suelen ser abnegadas tienen una… Y vamos, no les falta trabajo, tienen una atención constante a las cuentas, porque probablemente son importantes. Pero termino con una cuestión, porque ya veo que se me ha encendido la señora Roja. Yo le he hablado antes de personas, yo no quiero jugar a ser juez, sí que quiero conocer más para intentar acercarme más a la verdad. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que todavía se sostenga que la corrupción de existir es cosa de personas y no ha sido una voluntad colectiva. Porque si solo se tratara de personas, yo creo que serviría una expresión que utilizó aquí un diputado de Foro Asturias en la legislatura 2011-2015, el señor Álvarez Sostres, cuando dijo aquello de «Es la fuerza del destino, el que nace lechón muere gorrino». Muchas gracias, señor Matute. No, perdón, ¿le puedo contestar? Bueno, ya que usted insiste en lo que ya antes le dije, es como si yo hiciera exactamente la misma regla interpretativa con los terroristas. Exactamente la misma. Y no la voy a hacer por respeto a usted. Por respeto personal, ¿eh? Por respeto personal. Y yo creo haberle tratado con respeto, pero no a usted. Por respeto personal. Prácticamente todas las personas que han pasado por esta comisión... Como decía Humphrey Bogart en Casablanca, no es porque yo le respete a usted, sino porque no estaba pensando en usted. No, no, Humphrey Bogart decía también a usted. Como esto está empezando a empeorar, y va estupendamente, yo creo que es el momento de darle la palabra en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al señor Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Álvarez Cascos. Aquí. Muy buenas tardes. Gracias por comparecer ante esta comisión. Yo le voy a pedir primero que hagamos un punto y aparte. Arrancamos de nuevo. Yo voy a intentar ser lo máximo respetuoso que pueda al formularle las preguntas, y espero lo mismo por su parte. Seguro que así se desarrollará el resto de esta sesión en un buen entendimiento. Mire, usted del mismo modo que el señor Arena o la señora Cospedal y otros altos cargos del Partido Popular fue citado a acudir a esta comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, pero sin embargo comparece cuando el Partido Popular, y voy a tratar de ser acertado en lo que voy a decir ahora, ya ha sido declarado partícipe a título lucrativo en una sentencia que se encuentra pendiente de recursos. Y usted ha trabajado en política durante muchos años, desarrollando gran parte de su carrera en el seno de este partido, el Partido Popular. Ha ostentado altos cargos de representación, ha sido vicepresidente del Gobierno, ha sido secretario general del Partido Popular. Su vinculación viene de largo con este partido. Así que yo lo primero que le pediría es una valoración general que nos diga usted, después de haber oído lo orgulloso que se siente de su etapa en un Gobierno, pero también después de haber conocido la sentencia de la trama Gürtel, ¿qué valoración le merece haber formado parte, haber trabajado durante una buena parte de su vida en una organización, en un partido, en cuyo seno algunos de sus miembros se dejaban corromper a cambio de favores por determinados empresarios? Bueno, mire usted, yo no soy ni juez ni fiscal, ni voy a modificar el papel ni la función que me corresponde. Yo de lo que le he dicho antes, que me sentía orgulloso, le reitero que me siento orgulloso, que es de la labor que hizo el Partido Popular entre mil... Bueno, desde que los partidos tienen un largo recorrido, no se llega a ganar unas elecciones sin antes haber recorrido una trayectoria mucho más larga. Y por lo tanto, mientras estuve en el Partido Popular, yo me siento muy orgulloso y antes alianza popular de esa trayectoria. Yo desde el año 2011 no pertenezco al Partido Popular, pero no tengo nada que haga que yo tenga que revisar ni avergonzarme de mi trayectoria. Y como no le voy a repetir los resultados... No era esa la pregunta. ...de la gestión, que en los términos, en los tiempos que corren, creo que merece la pena que se vuelvan a recordar y intensamente, pues no tengo ningún motivo para avergonzarme ni para hacerme ningún reproche. Podemos entender entonces... De los demás temas, lo que yo piense o los juicios de valor que yo tenga sobre lo que usted me pregunta, pues esos comprenderá usted que me los voy a reservar. Sería muy interesante que los compartiera con esta comisión. Podemos entender entonces que no comparte usted... Si escribo mis memorias, pues algún día a lo mejor los publico. Sí. ¿Podemos entender entonces que no comparte usted ninguno de los hechos probados de la sentencia que no tiene ningún reproche que hacerle a ninguno de sus compañeros? No. Lo único que supone es que no tengo ningún comentario que hacer a los... A lo que usted me pregunta, ningún comentario que hacer a las sentencias judiciales que usted acaba de citar. Cuando usted compareció ante la Audiencia Nacional el 20 de junio del 2017, cuando declaró como testigo, en aquella ocasión usted negó haber recibido las comisiones y los sobresueldos que figuran bajo las siglas de las que tanto hemos hablado hasta ahora, siglas que aparecen en los papeles de Bárcenas, la caja B del partido, cuya contabilidad fue publicada por el país. Creo que dijo usted, no recuerdo, cito textualmente, no recuerdo haber recibido personalmente ningún donativo. Mire, yo le tengo que preguntar por la construcción de la frase, porque no parece que sea una frase que contenga una clara negación, parece una frase que deja la puerta abierta al recuerdo o que deja la puerta abierta haber recibido donaciones de manera interpuesta, así que le rogaría que usted nos aclarara esa concreta afirmación. No, simplemente que tengo un concepto más modesto que el suyo de la memoria, no pasa más que eso. Mi memoria no es una moviola y por lo tanto, como tengo un concepto limitado en mi memoria, pues procuro ser consecuente con ello. Por fin, usted cuando no recuerdo, es que no recuerdo. Pero hombre, si no se ha recibido ninguna donación o si una donación es algo muy extraordinario, ¿parece lógico recordarlo? Pues a usted le parecerá lógico porque tiene una memoria fenomenal, pero la mía, pues como es mucho más humilde, pues yo no lo recuerdo y soy más modesto y yo creo que no recuerdo haber recibido eso. De acuerdo. También afirmó que durante sus años en el Ministerio de Fomento jamás recibió ninguna llamada ni indicación de la puerta ni de su entonces subordinado, el señor Bárcenas, relacionadas con adjudicaciones de concursos de su departamento. Pero después de esta declaración suya y de la de otros testigos de la causa, pues llegó la sentencia, una sentencia que es contundente, una sentencia sobre todo que llama la atención porque después de esa declaración suya, como la de otros antiguos altos cargos, en la que ustedes le restan toda credibilidad a los papeles de Bárcenas, negaron la existencia de la caja B en el partido. Sin embargo, consta en la página 1078 que el tribunal pone en cuestión la credibilidad de estos testigos referidos al señor Arena, al señor Álvarez Casco, al señor García Escudero, Rajoy, etcétera, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido. O en palabras del Ministerio Fiscal, no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba. Yo sé que me ha dicho que no es usted juez, que no es usted fiscal, pero ¿usted tendrá alguna opinión acerca de por qué tanto el tribunal como el Ministerio Fiscal hayan coincidido que su declaración no le resulta ni creíble ni verosímil? Yo lo que piensen los demás y los fundamentos de sus opiniones, pues mire usted, ya le he dicho antes que lo respeto, pero yo puedo afirmar con datos que es falso, entre otras cosas, por inverosímil que en el Ministerio de Fomento se puedan producir adjudicaciones, se hayan podido producir adjudicaciones irregulares. Y lo digo con el fundamento de quien compareció aquí en la comisión correspondiente en el año 2000 para anunciar la modificación de los pliegos de condiciones porque lo que heredamos entonces en el año 96 no le voy a exhibir otra vez la declaración del entonces ministro de Obras Públicas es el señor Borrell y eso decidimos cambiarlo y lo cambiamos y ya puede usted comprender que quien modifica el sistema de contratación para hacer imposible que se pueda aplicar discrecionalidad y trato de favor eso no se hace entonces yo respeto a los que opinen otra cosa y pongan en duda pero yo invito a que se busquen uno por uno los expedientes se estudien los pliegos de condiciones se consulten las auditorías del Tribunal de Cuentas y después de todo eso se hagan afirmaciones como esa que ponen en duda la palabra de los que sostenemos que es falso por inverosímil que haya habido adjudicaciones irregulares o tratos de favor en el Ministerio de Fomento Mire, ha citado usted los informes de la ODEF cuando hemos hablado o cuando nos hemos referido a la sigla pero también los informes de la ODEF se citan en la sentencia a propósito de la contabilidad paralela para decir aunque se mantenga que las donaciones con que se nutría esta caja B no tenían carácter finalista hay prueba que acredita lo contrario como la que encontramos en los informes de la ODEF ¿por qué cree usted que los informes de la ODEF si concluyen que existía una caja B en esos tres informes aportados a la causa? ¿no le merecen credibilidad? Porque no investigaron se limitaron a hacer conjeturas y suposiciones eso sí que es claro si hubieran investigado es decir si hubieran buscado datos y pruebas no hubieran llegado a esas conclusiones porque se basaban en suposiciones y conjeturas ¿y por qué cree usted entonces que tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal dieron dieron eso pregúntese a los interesados consideraron acertadas esas suposiciones y esas conjeturas? afirmo rotundamente que son falsas por inverosímiles esas conclusiones en relación con la contratación con carácter general del Estado y en particular del Ministerio de Fomento en esos años bueno yo le puedo nada cambio de tema mire quizá el folio más revelador de la sentencia sea el 232 en el apartado de hechos probados cuando dice que esta trama corrupta mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas buscaba la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público y dice también consistía en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989 y me llama la atención este año porque fue creo el primer año en el que usted ejerció como secretario general ¿verdad? por tanto son tres las conclusiones de la sentencia sobre las que me gustaría preguntarle mire la sentencia dice que el PP junto con los corruptores que han sido condenados han actuado como una y abro comilla empresa criminal conjunta cierro comilla ¿qué opinión le merece esto? no entiendo cómo en el año 89 con el Partido Popular en la oposición alguien se atreve a decir que había una trama para inflar precios y conseguir adjudicaciones fraudulentas sinceramente no lo entiendo yo comprendo que a partir del año 96 alguien puede hacer una interpretación repito basada en suposiciones y conjeturas que son falsas en relación con eso pero ya desde el año 89 ya la la teoría conspirativa ya llega a límites bastante poco creíbles creo que gobernarían ustedes en alguna comunidad autónoma si no me equivoco y le va a hacer responsable al secretario general del Partido Popular de lo que ocurría en una comunidad autónoma hombre usted sabe seguramente que la responsabilidad se hace por acción o por omisión ese es el modelo que tienen ustedes en Ciudadanos no no es el modelo que está en las leyes españolas son ustedes un partido jeremíaco no en Ciudadanos porque primero primero están ayudando y con eso está en el código penal español sí sí primero primero ustedes responsabilidad por acción y por omisión empujan hasta el precipicio a su asociado y luego saltan del autobús en el último momento y gimen y claman no estamos hablando de Ciudadanos no quiero decirle que ese no es un buen procedimiento para un partido político por muy jóvenes que sean ustedes no se lo aconsejo no estamos hablando de Ciudadanos y desde luego no voy a entrar en el juego de los precipicios es que me está atribuyendo a mí responsabilidades en el año 89 de las comunidades autónomas lo ha dicho usted no no yo no le he atribuido nada yo le he formulado una pregunta lo ha citado usted lo ha leído y por cierto para tirar a alguien a un precipicio alguien se ha tenido que colocar en el borde del precipicio durante muchos años caminando claro ha ido del brazo al precipicio los dos pero usted saltó antes mire dice también la sentencia que se creó un auténtico y eficaz sistema no se lo tengo en cuenta perdón no se preocupe mire dice también la sentencia que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central autonómica y local en todas las capas de la administración y esto ha sido considerado probado por la audiencia nacional y yo ya sé lo que me va a decir de que usted trabajó mucho en poner mecanismos para que esto no se produjera pero también dice que la finalidad de dicha actividad criminal era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público de verdad que no le llama la atención que todas estas frases sean consideradas hechos probados en una sentencia yo lo que le puedo decir es que todo lo que usted dice o cita en relación con la organización de una trama para condicionar la contratación pública yo le he ofrecido pruebas de lo contrario pruebas de lo contrario que usted puede consultar que empiezan en mi caso por una declaración el 15 de julio de 2000 en el congreso de los diputados diario de sesiones de la comisión de infraestructuras y que terminan en el año 2004 o siguientes con los informes del tribunal de cuentas consultenos usted y a partir de ahí diga usted usted mismo si eso guarda relación con esas afirmaciones que me parecen temerarias no yo es que tampoco cuestiono la sentencia y esto es un hecho pero yo le estoy dando datos no opiniones datos datos permítame que le formule alguna pregunta en relación a don Alfonso García Pozuelo que esta misma mañana también ha comparecido en esta comisión si bien no ha tenido a bien colaborar con nosotros y lo traigo a colación porque don Alfonso fue condenado por los delitos de cohecho y prevaricación continuado a una pena de dos años de cárcel sustituible por multa esto fue una petición rebajada por su colaboración con el ministerio fiscal y lo que yo le quería preguntar es que da la casualidad de que precisamente en el periodo en el que usted estuvo al frente del ministerio se concentra la mayor parte de la contratación de su empresa hispánica con el ministerio ¿nos puede usted aclarar a qué se debe que durante ese periodo esta empresa realizara tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros? ya he contestado antes que no se podían adjudicar tramos de AVE cuando no se construía el AVE por lo tanto eso es una obviedad segundo el ministerio de fomento adjudicó contratos de obras a más de 400 empresas yo no tengo los datos comparados de la evolución pero seguramente usted los puede solicitar y tercero le repito que las adjudicaciones las hacían las mesas de contratación en las que no estaba el ministro que no era órgano de contratación y que se basaban en una metodología que figura en los pliegos de condiciones donde se producía el automatismo y la adjudicación final era por razones económicas en la apertura del pliego económico a partir de ahí saque usted las conclusiones que quiera que unas empresas desde el punto de vista de la contratación eran más desde el punto de vista de la presentación de sus ofertas eran mejores que otras pregúntele usted a las mesas de contratación yo no estuve jamás en ninguna ni he hecho ninguna sugerencia ni ninguna indicación de contratación de ninguna obra y le recuerdo también porque lo he citado antes que el presupuesto de inversiones del grupo Fomento en el año 2004 fue de 12.000 millones de euros fíjese usted si da para repartir entre las empresas que participan en los concursos y hacen buenas ofertas fíjese usted si hay margen para que todas las empresas grandes medianas y pequeñas tengan participación en las inversiones del Ministerio de Fomento en aquella época pero entonces hubo o no hubo adjudicaciones porque repartía pero parece que no hubo pero usted pretende que yo le haga una relación eso está en los ordenadores supongo del Ministerio a quien se adjudicaba por qué importes y lo que sumaban cada año pero no me pedirá al hilo de esto al hilo de la respuesta que me ha dado que también le ha dado al señor Sicilia y a otros portavoces y respecto a esas medidas que dice que usted implementó para evitar adjudicaciones amañadas mire el señor García Pozuelo ha declarado que los concursos públicos se amañaban introduciendo cláusulas que permitían valoraciones subjetivas en el Ministerio de Fomento eso es falso ¿qué clase de valoraciones podían hacerse? en el Ministerio en el Ministerio de Fomento eso es falso lo diga quien lo diga lo diga Agamenón o su porjero pues yo no tengo ya ninguna pregunta más solo una última para terminar si dispongo todavía de tiempo yo pensaba que quizá usted iba a comparecer hoy aquí e iba a reconocer que no todo se había hecho bien en el Partido Popular durante tanto tiempo pero niega usted la mayor niega que haya habido corrupción lo niega todo y pone la mano en el fuego por todos sus compañeros ¿no? yo las afirmaciones que he hecho aquí son de las que respondo literalmente no de las versiones que usted haga interesadamente para hacer se lo pregunto abiertamente ¿pone usted la mano en el fuego por todos sus compañeros durante toda su etapa con el secretario general del Partido Popular? de lo que usted cree que le conviene y además fíjese que le he dicho antes le he dicho antes que en honor de las instituciones cada vez que usted atribuya a un organismo del Estado lo que usted ha dicho de las adjudicaciones amañadas está usted faltando a la verdad la corrupción no la acometen los organismos del Estado la acometen las personas están ustedes acreditando a las instituciones del Estado y no estoy defendiendo a ningún partido en absoluto la corrupción la acometen las personas al frente de los organismos del Estado no los organismos del Estado en las instituciones del Estado el amaño de contratos y daño a la credibilidad ya aprenderán ustedes cuando se hagan mayores es evidente que este debate no tiene no da más de sí muchas gracias señor Romero tiene ahora en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Clavel muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Álvarez Cascos por su comparecencia hoy aquí la verdad es que yo creo que esta es mi tercera la asistencia por tercera vez a esta comisión soy recién llegado acabado de llegar pero sin lugar a dudas hoy ha sido un claro ejemplo de lo que es esta comisión de lo que sirve hemos visto como uno de los grupos solicitantes de que usted esté hoy aquí que es Esquerra Republicana por cierto ausente que no está que ha oído no le interesa ni lo más mínimo lo que usted pueda decir ni lo que usted pueda explicar pero usted y cualquier otro compareciente ahí vemos el caso omiso que Esquerra Republicana hace de esta comisión simplemente venir a montar un espectáculo un show un circo que en definitiva es lo que se ha convertido esta comisión eso sí con todo el respeto a las personas que trabajan y se dedican dignamente al mundo del circo al espectáculo y a los show porque no se merecen estas personas que los compare con Gabriel Rufián pero bueno dicho esto y todo el apoyo del grupo popular a mi compañera y vicepresidenta de la mesa Beatriz Escudero que simplemente por ser mujer y del partido popular que parece que es pecado en este país parece que es ser delito ser mujer y del partido popular por tanto todo nuestro apoyo a todas las mujeres y a todas las personas que representan dignamente las ideas y el proyecto del partido popular dicho esto dicho esto decía le decía señor Álvarez Cascos que a los grupos que quieren mantener viva esta comisión le importa bien poco por no decir nada lo que dicen o lo que digan los comparecientes en ella todos traen ya sus conclusiones sacadas de casa incluso desde antes de iniciarse o aprobarse esta comisión por cierto comisión de investigación aprobada con los votos a favor del partido popular porque el partido popular no tiene nada que esconder me gustaría saber si el resto todos a excepción del partido popular pueden decir lo mismo porque el partido popular propuso que sí que ha conseguido en el senado gracias a la mayoría absoluta que allí tenemos que se investigue a todos los partidos políticos por supuesto que al partido popular claro que sí pero al partido popular y a todos los demás que ahora agachan la cabeza y no quieren saber o no quieren dar explicaciones porque se niegan a que el partido socialista a que unidos podemos a que ciudadanos a que bildu a que el pnv es que guerra republicana etcétera 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 den las explicaciones oportunas y correspondientes en esta comisión de investigación ellos sabrán que es lo que tienen que ocultar mire señor señor cascos aquí ya lo dije en la última en la última comisión esta esta comisión nació de una manera fallida de una manera totalmente contaminada desde el inicio no sabemos todavía el ámbito temporal que estamos tratando aquí hemos hablado o se ha hablado del señor Manuel Fraga se ha hablado del señor Naseiro se ha hablado de los años 80 del congreso del año 90 de Sevilla del partido popular si no recuerdo mal y usted me podrá rectificar pero es que en esos años yo estaba estudiando la EGB estaba tomando mi primera comunión y parece mentira que gente que posiblemente tenga mi edad o sea más joven que yo se acuerde que me parece muy bien que se acuerden del señor Fraga que se acuerden de Alianza Popular que se acuerden del partido popular pero a estas alturas me parece absurdo que insisto en los años en los que yo estaba estudiando la EGB porque no soy de la ESO soy de la EGB afortunadamente y no había tomado ni siquiera la primera comunión se estén tratando temas de hace 40 años casi 40 años esto me parece una pérdida de tiempo para esta casa y para esta institución que es el Congreso de los Diputados tampoco se tiene claro el marco institucional no sabemos si hablamos de política nacional si hablamos de política autonómica si hablamos de política local aquí se mezclan churras con merinas según convenga dato que me parece importantísimo también para tener en cuenta y que hablar de las sentencias judiciales aquí todo el mundo se ha convertido en juez fiscal abogado acusación particular inquisidor como usted ha dicho y se salta las sentencias judiciales a la torera y las interpreta conforme al gusto de cada uno miren hablando de la sentencia judicial yo no he oído nunca tanta mentira como se ha dicho hoy aquí sobre una sentencia judicial miren nunca absolutamente nunca el Partido Popular ha estado imputado ni procesado y por lo tanto nunca ha sido condenado cosa que a día de hoy y hablo del día 9 de octubre del 2018 a día de hoy el único partido en España condenado por corrupción ha sido el Partido Socialista Obrero Español ninguno otro el Partido Popular nunca ni imputado ni procesado ni por tanto condenado el único insisto y repito condenado por corrupción en este país a día de hoy 9 de octubre del 2018 el Partido Socialista Obrero Español el Partido Popular se ha dicho aquí y eso lo dice la sentencia no lo digo yo no tuvo participación ni conocimiento alguno de los hechos delictivos y abro comillas por lo de las comillas que hoy en día ya se sabe que plagiar aunque el doctor Sánchez se niegue a comparecer en el Senado para dar explicaciones de su tesis doctoral hace la avestruz una vez más abro comillas de la sentencia no se dilucida en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular y me remito al artículo 122 del Código Penal que implica obligatoriamente el desconocimiento del hecho delictivo hay que tener en cuenta también sobre la sentencia el voto particular del presidente de la sección segunda de la Audiencia Nacional que incide este señor no el Partido Popular este señor en que la condición de partícipe lucrativo implica una total ausencia repito total ausencia de participación en los hechos delictivos y un total desconocimiento de los mismos repito un total desconocimiento de los mismos abro comillas de nuevo la responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad penal según este magistrado no tuvo intervención en el Partido Popular no tuvo intervención en el hecho delictivo ni beneficio directo por el mismo por lo que debería haberse dictado una sentencia absolutoria esto lo dice el presidente de la sección segunda de la Audiencia Nacional repito ni lo digo yo ni lo dice el Partido Popular seguimos aquí insisto el señor Rufián que ha huido de esta sala porque no le interesa ni lo más mínimo lo que se dice aquí yo le preguntaría el que es socio su partido que es socio de lo que era la antigua Convergencia y Unión Convergencia Democrática de Cataluña el PDK Jus Pelzi ahora ya no sabemos lo que es que es el partido del 3% que es el partido del 8% del 8% como hemos visto en la provincia de Lleida ¿se benefició Esquerra Republicana de Cataluña de toda esta presunta financiación irregular de Convergencia cuando han ido en listas conjuntas como han ido en Cataluña Esquerra Republicana y Convergencia Democrática de Cataluña ¿se ha beneficiado de esa presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña el famoso 3% o incluso el 8% el 8% de la provincia de Lleida? Me gustaría que el señor Rufián si hubiese aprobado esta comisión de investigación podría dar las explicaciones oportunas pero como el señor Sánchez la avestruz esconden la cabeza bajo tierra Señor Álvarez Cascos Usted no tiene por qué saber esto no lo tiene pero es curioso que hoy 9 de octubre aquí se ha hablado de bienes de declaraciones de bienes en el Congreso se ha hablado de lo que cobra uno de los nóminas de los sueldos de las viviendas pero es que me hace cierta gracia por no desesperación que se hable en esta casa de esto cuando están saliendo día sí día también viviendas sociedades raras para evitar el pago hacienda de gente de miembros del gobierno del partido socialista están saliendo viviendas asociaciones raras por cierto del portavoz de ciudadanos titular en esta comisión que hoy no está el señor Tony Cantó que como ven valenciano al igual que el señor Rayo también portavoz titular del partido socialista de esta comisión están celebrando el día 9 de octubre igual que yo que también soy valenciano pero aquí estoy dando la cara ante todos ustedes y estaría muy a gusto en la comunidad valenciana celebrando mi día como como valenciano pero estos señores han declinado estar aquí para dar la para dar cara para plantar sus ideas y han delegado en otras personas dicho esto pues felicito a todos los valencianos y valencianas en su día pero volviendo al tema señor Alvarez Usted no tiene por qué saber esto pero es que hoy es 9 de octubre pero es que ayer fue 8 de octubre evidentemente tampoco he descubierto nada nuevo Usted no sabrá lo que es el Don Ángelo de Sevilla Usted no sabrá lo que es el Top Show Girls de Sevilla Usted no sabrá lo que es la Casita de Sevilla Usted no sabrá lo que será el Valle 2 de Chiclana Usted no sabrá lo que es el American Show de Córdoba pues estos son puticlubs prostíbulos donde socialistas andaluces y aquí el portavoz del PSOE que es andaluz si no recuerdo mal de la provincia de Jaén podrá decirnos cuánto dinero compañeros suyos socialistas a través de la Fundación Andaluza para el Empleo es decir dinero que iba destinado a los parados siendo Andalucía una de las comunidades autónomas una de las regiones más castigadas no una de España de toda Europa por el desempleo y por el paro pues deberían dar explicaciones de esta noticia que salió ayer precisamente ayer 8 de octubre que junto a restaurantes discotecas hoteles vamos se montaban unas fiestas algunos socialistas andaluces con dinero destinado a los parados de mucho cuidado al igual pero esto no es el objeto de la comisión ya usted ha tratado de ejemplificar y yo le he permitido un rato y tú lo insistas porque ya sabemos eso está en los medios y además la explicación de eso hay que darlo en otro sitio por favor vaya al objeto de la comisión por cierto importante debe ir por favor concluyendo si se acabo como sabía como sabía que me iba a interrumpir señor presidente lo tenía clarísimo como viene haciendo habitual y común digamos lo que digamos pero mire yo lo interrumpo no por capricho lo que es habitual y común es que usted se exceda en el objeto de estudio de esta comisión y por lo tanto la consecuencia de que ese sea el comportamiento habitual o común sobre todo en los últimos tiempos es que yo tengo que cumplir con mi obligación de llamarle a usted a la cuestión permanentemente o sea que si usted está cuestionando a sí mismo está bien que para la siguiente no lo hace y así no lo interrumpa se lo agradezco muchísimo señor presidente y para acabar con juergas con festivales pagados con dinero público que nos va a sorprender cuando el presidente del gobierno coge un avión se paga sus fiestas que me parece muy bien que vaya al festival internacional de Benicassim que está en Castellón mi provincia por cierto que venga y publicite en mi provincia pero que se lo pague de su bolsillo y que no se lo pague con dinero público coger un avión o irse incluso a la boda del cuñado no sé dónde a la Rioja con dinero que pagamos entre todos señor presidente no me llame la atención que acabo y se lo agradezco y por tanto por tanto señor Álvarez Cascos está claro que aquí en este país ya no importan los parados ya no importan los pensionistas ya no importan las inversiones en infraestructuras como usted bien ha definido y ha clarificado aquí aquí solamente preocupaba en su día desbancar al Partido Popular del gobierno que democráticamente había conseguido a través de las urnas ahora que esta comisión ya no tiene ninguna función ya no tiene ningún sentido porque el Partido Popular ya no está gobernando en España están gobernando todos los demás que no seamos el Partido Popular esto ya no tiene ninguna explicación pero hoy mismo esta tarde seguramente se aprobará una prueba de esta comisión hasta el día 11 de marzo si no me equivoco mal sin ningún sentido solamente para alargar este proceso nada más y yo simplemente para finalizar ya señor presidente una cuestión mire se nota quién viene de la nueva política o de los nuevos partidos que han surgido recientemente que no siquiera han pasado por un ayuntamiento no saben lo que es ser concejal o alcalde de un ayuntamiento no saben lo que es una mesa de contratación no tienen ni la más mínima idea de lo que es una mesa de contratación no saben que para adjudicar una obra igual en un ayuntamiento que en el estado que en una comunidad tienen que pasar unos procedimientos siempre avalados por los técnicos por los funcionarios correspondientes tiene que abrirse un sobre que contiene la documentación administrativa la documentación técnica y por supuesto el tercero y por supuesto el tercero que es la económica administrativa técnica y económica sobres que son documentación que son valorados por los técnicos en este caso municipales o del estado a quien corresponda y que son ellos los que adjudican las obras en cuestión por tanto señor Álvarez Cascos paciencia mucha paciencia usted ya está curtido en estas en estas plazas sabe a lo que venía y esta es la cruda y dura y penosa realidad muchas gracias muchas gracias este presidente también asume su recomendación bueno sin más asuntos que tratar damos por concluida la sesión gracias gracias señor compareciente gracias 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 Gracias.